La vieja está feliz, güey. Cachetela y la vieja feliz, feliz. Y marcaba ahí, sí. A ella le estaba dando tono y acá no estaba timbrando nada. Le digo, güey, es que no, que pinche Nextel, que chingas a tu madre, que... Porque en ese entonces todavía los comediantes cuidábamos un poco la imagen. De ahí a que le metiera un dedo en la panocha a tu mamá, pasaban un vergo de meses, güey. Si uno se propusiera enamorarlas y tratarlas como alguna vez lo desearon, aseguro que no vuelven a marchar nunca en su puta vida porque no era tan necesario para ellas. Prefiero mil veces que me digas que te defendiste a que vayan que te partían tu madre, güey. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Mamalón, carnal, mamalón. Un buen día y qué mejor que cerrarlo con un invitadazo que no es la primera vez que nos acompaña. Invitadazo, que sea una vuelta más de muchas que tenemos, güey. Antes de empezar, ya se la saben, bamcomunicacion.com. Ahí es donde está todo lo mejor que hacemos, güey. Sobre todo yo creo que hoy viene mucho al caso el curso, compadre. Ser un mejor hombre por nuestro invitado. Es correcto. De hecho, de quien extraemos hasta de morrido, estamos educados mucho por su comedia, por su ideología, por su forma de ver el mundo. Y no por nada ya existe un movimiento llamado chairermanismo. Chairermanismo. Aquí lo veremos, compadre. Ya se la saben, bamcomunicacion.com. Ahí está todo lo que hacemos. Libro, curso, todo. Pero ya, sin más, güey, me voy a presentar a nuestro invitado, porque hoy nos acompaña un comediante que comenzó su carrera casi de forma accidental. Y ese bello accidente ha hecho que su trabajo marque a más de una generación. Lo vemos haciendo videos en redes sociales desde hace casi una década, güey. Lo vemos en podcast junto a Gus Gris. Lo vemos en su propio material, también con Charlie Ando, secretitos. Y sobre todo, lo vemos en escenario haciendo comedia. El comediante más parecido a Tony Stark. Con nosotros, Charlie Rodríguez, Chiron Man. Gracias, gracias. Qué chingo que te tenemos de vuelta relativamente pronto. Sí, compadre. Mira, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y gracias a toda la gente, porque el episodio anterior de Conversaciones tuvo bastante alcance, güey. Yo me sorprendí de ver los números y dije, ah, cabrón, haz cuenta que de los más vistos se da un tiro, güey. Sí, güey, sí, sí. Y yo dije, a ver, güey, soy chido. Sí, y dije, ya les caí. Ah, y los comentarios puro buenos, güey. Nos diste una gran cátedra en aquella ocasión. Nos explicaste la perfección en el 115-100. Ah, sí. Entre otras buenas reflexiones. Que en tu boda hubo alguien que me dijo, ven tantito. Era un vato ahí, güey. Y yo, ¿qué onda? Y yo, no lo conozco, güey. Te quiero agradecer. Y dije, pues, no lo conozco, güey. ¿Qué me puede agradecer? ¿Qué me puede agradecer? Sí, güey. O sea, ¿qué hice? Dijo, cabrón. Y toda la boda lo vi serio. O sea, serio el vato. Muy elegante. Sí, sí, sí. Y luego dice el vato, te quiero agradecer. Todavía serio. Yo no sabía por dónde venía. Dice, por el 115-100, güey. Te mamaste. Jala, cabrón, güey. Que la chingada. Sí, la verdad es que sí. Todos los que lo han probado alguna vez saben la efectividad que tiene. Pero también la potencia que necesitas. O necesitas estar en muy buen estado para un 115-100. Hay quien no puede ni un 50, hermano. No, carnal. Yo ahorita te completo un 8-3-4. ¿Ocho? Sí, te digo. Ocho fuerte. Hay que bajar. Necesitas estar... Es un tabulador, compadre. Así por edad, por peso, güey. O en el sweet spot de esa peda, drogadicción, que no se te baja, se te para bien y no te vienes. Hay un sweet spot en la peda, sobre todo, que sí es de que dices tú, si pudieras siempre coger así, güey. Ajá. No sé, ni te pones tan pedo. Es como todo tiene que combinarse, hasta los astros alinearse, pero a veces sí pasan. Saliendo de una boda o algo que tienes, un palo en donde controlas tu eyaculación, o sea, controlas la duración. O cuando no te es muy atractiva la mujer que ese día cayó. No, pambes, güey, llevamos como un minuto grabando y ya está fuerte. No, no está fuerte. Y no dije la palabra gorda, güey. No, no, no. A ver, Charlie, ¿a qué te refieres? Si no es tan atractiva, entonces tu erección no es tan buena, no tienes tanto... Fíjate que la erección es buena, sin embargo, no hay como una excitación impulsiva, ¿verdad? Es progresiva, va bonito. Si no hay esa adrenalina de, ay, es la hermana de mi vieja. Que sí te excita, que sí te excita. Sí, es la que mi vieja odia. Sí, es de él. O sea, cuando hay un vínculo es cuando hay como eso. ¿Por qué lo prohibido hay rígama sangre a la verga, güey? No, hombre, güey. Sí, o sea... Hay algo pasa ahí mental, ¿no? Cuando es algo que es muy prohibido. Ahí se cumplen como que varias fantasías juntas en tu cerebro, ¿no? Cuando no es desgraciada, lo padre de esto es que no hay un compromiso por quedar bien, que te hace el tiempo de demostrarte cosas tú mismo, güey. ¿Sí me explico? O sea, dices, ya estoy aquí, ok, nalguéala, pas, 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 ok, no siento nada. Ahora jálale el pelo, pas, pas, pas. Y ella está feliz, güey. Cachetela. Y la vieja feliz, feliz. O sea, y la vieja dije, espérame tantito porque ya me cansé. Y tú sí, como que sí. Pícale el culo también, o sea, y es donde también empiezas a ver qué onda con esa zona, o sea, sí te permites. Es como estar jugando una reta de fútbol con alguien que sabes que si te pones serio le ganas, o sea, te permites hacer centros de tres leyes, ¿sabes cómo? Sí, 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 te descremas un poco. O sea, o jugar básquet, tú que eres más basquedonero, o sea, que empiezas a tirar. Por así lo entiendo. Empiezas a tirar de... Lo que estoy preocupado. Empiezas a tirar de lejos, o sea, empiezas a ser cómodos. Cosas que no harías si tuvieras que estar al nivel del encuentro, ¿no? Exacto, porque... Está interesante eso, güey. Cuando la chava te gusta mucho, automáticamente asumes el compromiso de que le tiene que gustar demasiado. Sí. Y eso te exige a ti y te pone en presión. Es como en un examen. Y hasta se te baja. Hasta se te puede bajar, es cierto. Sí, porque mira, en un examen tienes 30 minutos para contestar y tienes que contestar bien, porque de ahí depende tu calificación. Pero en una clase donde se tocan los mismos temas del examen, estás más relajado y vienen más... Ah, no, güey. Esto es esto y esto es esto. Y dices, güey, ¿cómo en el examen? No me acuerdo de nada. Porque estás presionado, güey. Grandes metáforas que hemos sacado el día de hoy. Bueno, bueno, güey. Yo iba a empezar así más tranquilo y diciéndose, Charlie, qué bueno, güey, que nos hemos vuelto muy amigos, güey. Después de que nos conocimos en un show, güey. Y pues ahorita, como dices, fuiste a mi boda, compadre, eso me da un chingo de gusto tenerte de vuelta y todo. Yo te agradezco mucho la invitación también a tu boda. No, hombre, compadre. Puso shows el día de tu boda. Sí, 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 también, güey. Le fue a chambear, fue a chambear. Es importante que hubo dos shows. Es que yo tenía que justificar con trabajo. Y estuviste antes y después, compadre. Sí, güey. No podía dejarlo pasar. Sí, sí, sí. Me salí. Es que mira, yo... ¿Por qué fui solo? Porque yo a mi vieja le dije, es que voy a trabajar a Culiacán. Nunca le dije, voy a una boda a Culiacán, pero fíjate que no te voy a llevar. ¿Te explico? Sí, sí, sí. Entonces dije, no. Es que ya sabías tú, pero ¿por qué lo estás diciendo aquí, güey? No hay idea, o sea, pero es también un recurso. Ya pasó, güey. Sí, ya fue. Ya pasó y no lo va a ver, de hecho. No lo va a ver, güey. No me aseguro. Sí, no, no. Y te iba a decir, güey, también, porque justo en mi boda te presenté uno de mis mejores amigos, compadre, que pues ve tus videos de hace mucho tiempo y todo. Y así como el 115-100, güey, yo sé que este güey se afectó de por vida, güey, cuando vi un video tuyo que trataba de tu ahí te asume. ¿Sabes cuál video? Ah, sí, cómo no. Porque fíjate. ¿Cuánto te trae ese video? ¿Unos 10 años? 10 años, fácil. Sí, sí, sí. Yo hacía una comparación de que cuando uno va al baño, mira, para empezar, ¿de qué lado te limpias, güey? Hay gente que se limpia hacia abajo, o sea, hacia el frente. Sí, claro. O sea, como somos hombres, hacia los testículos y otros de los testículos hacia la espalda. Sí, sí, con eso. De cómo lo hagas, siempre hay que intercalarle una por la otra y otra para el otro, ¿verdad? Para que le hagas así, 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 para que se vaya juntando como al centro. Y más si tienes pelos en el culo. Exactamente. Sobre todo, porque es como un tapeador, güey. Sí, 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 güey. Sí, no, de verdad. Es importante, ojo, sí. Lo curioso aquí, compadre, es que los que lo hacen así a un lado, solamente lo van juntando hacia el fondo. Claro, pues sí, güey. No hay regreso, ¿no? No. Y yo me di cuenta una vez que yo me limpiaba hacia un solo lado y un día me quedó la duda. Dije, ¿y si le doy en sentido contrario qué? Le di y venía una cantidad suficiente que ahí se iba a quedar. Es la rebaba, compadre. Es la rebaba del ojete, güey. ¿Sabes cómo lo comparo? Yo cuando he ido a comer así a lugares de antojitos, así que tienen como un metate, güey, y está el palote del metate, la mano del metate que le hacen así, y entonces empujan la masa hacia arriba, güey, y luego la hacen para abajo, pero se queda mucha masa arriba, güey. Entonces esa masa la comparo con la popó que te queda ahí. Entonces, si tú te limpias hacia ambos lados, todo bien, sigue quedando sucio. ¿Por qué? Porque yo comparaba, por ejemplo, si tú te pones frijoles refritos aquí en la mano, güey, y dices, ay, me embarré frijoles, pásame la servilleta, le limpias, cuélete la mano, va a oler a frijoles. No quiere decir que alguien te va a oler el ano y va a oler a caca. O sea, pues va a oler a caca, pero nadie te lo va a oler. Pero tú sabes que te huele a caca y tú no quieres que te huele a caca. Entonces, por eso yo toallita humedad siempre. Pero por eso también, o sea, si fuiste un precursor, compadre. La toallita humedad también sí, nada más que sí, se vuelve un tema uno económico, porque a ver, tiene 42 toallitas el paquete. O sea, estás hablando de que tienes 42 y hay unas que al inicio es tal el grado de caca o la cantidad que trae la primera toallita que no puedes como que doblarla y usarla dos veces. Sí, a ver, porque la última es la hora. Hay que entrarle de lleno al tema de la limpiada, porque a todos nos pasa. Incluso yo soy de la teoría de que si te gusta una morra y no tienes los huevos para hablarle, imagínatela cagando y al chile le agarras un chingo de valor. O sea, neta, como consejo, sí, sí funciona. O sea, cualquier morra que te intimide caga, güey, y caga incluso hasta horrible, porque si tiene un cuerpazo, come proteína y caga líquido y apestoso. Es una morra que incluso gime al cagar, güey, de lo que está haciendo. Le causa placer, le causa placer cagar. Dilanta, dilanta, digamos. Pero volviendo al tema ese de incluso con rollo, con papel higiénico, uno tiene que limpiarse hasta que incluso salgan rojito de sangrecita, hermanos. O sea, sí ser muy agresivo con, que yo creo que ser más agresivo con esa limpiada puede ser a la larga más redituable que no ser así en el corto plazo. Porque la acumulación de gamborimbos, de residuos de caca, de rebaba, de la merma, güey, o sea, sí puede ser nociva, güey. O sea, imagínate para empezar a estar, para quien lava ese pedo, o sea, en todos los sentidos ponte a pensar y es muy desagradable. Entonces, sí, si no se tiene la toallita húmeda ni el poder adquisitivo para adquirirlas, si ser, pues hasta no te salgas hasta que salga ese pedo. Yo veo de banda, no veo, sino sé de banda que es de que, güey, ¿cómo te tardaste tan poquito en cagar, güey? Exacto. O sea, nunca les ha tocado, nunca les ha tocado un güey que dices tú, a ver, dijiste que ibas a cagar. Me dice, sí, yo cago bien rápido. No, espérame, no. No, no, güey. Porque una cosa es cagar y otra cosa es limpiarte también. Sí, güey. O sea, a ver, para empezar, lo que te tomó nada más ir y venir es la pura limpiada, hermano. O sea, ya te fuiste cagado, qué güey. Lo traes ya acá. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? La libia. Eso me invita a pensar que hay banda que nomás echa dos pasones y no convive con la limpiada. Tienes que convivir con el papel, incluso acercarte a ver que no huela ya caca. O sea, a lo mejor puede ser alguien que cague seco, ¿verdad? Cague seco y así muy perfecto, que te lo limpien. El olímpico, el famoso cague olímpico. Pero carnal, seamos honestos, nadie tiene cagues seguidos perfectos. No. No hay registros de un habitante que tenga, o sea, al menos Inegi no se tiene información de alguien. No hay recopilación de... No hay... ¿Cómo evacuados? Obviamente el instrumento de medición falla, güey. Tiene la oportunidad. Pero no hay cagues. Y quien nos está escuchando, que lo diga. ¿Quién ha tenido cagues olímpicos seguidos, hermano? A lo mejor un cabrón que no tome mucha agua y que no tenga mucha actividad física. Entonces, por lo tanto, está estreñido y generalmente caga así seco o de bolitas. En escala de Bristol incluso, o sea, es justamente la escala que mide lo agrietado de los mojones, que es justamente como se califica su calidad, güey. O sea, las heces tienen esta escala en donde, pues, con base en las grietas que tiene. Y no estoy bromeando. Es como si entre más agrietado estés, es que tu sistema digestivo está haciendo mejor chamba, carnal. O sea, si lo agrietado no creo que tenga que ver con lo deshidratado, digamos. Entonces, hay que ver eso. Me perturba tu nivel de conocimiento, compadre. Yo soy alguien muy escatológico, hermano. Sí, no, no. Demasiado. O sea, yo le entro de lleno y creo que yo tuve un suegro que no le caía muy bien y justamente empatamos cuando un día nos empezamos a hablar de caca, güey. No mames. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Porque hay banda que por más que estemos separados en ideología, güey, cuando encuentras el gusto en común de hablar de caca, pedos y ese pedo. Puta, güey. Y haz de cuenta que encontré mi media naranja, carnal. Encontré a mí. Como que vencí todo. Es como el grifo de que, ah, mira, encontré otro grifo. Esto nos une más a nivel que cualquier otra cosa que nos separe. Está acá abajo. Sí, claro. Hablar de caca nos une a un nivel en donde abajo están todas las cosas que nos pueden separar, carnal. Pero arriba está el amor por la caca, güey. Y ojo, que incluso desde el punto de vista psicoanalítico tiene que ver con el control del dinero, güey. O sea, el control de esfínteres tiene mucho que ver también con tu forma de ser financieramente, güey. O sea, hay quien incluso es estreñido, güey. Y también justamente tiene un modo muy ahorrativo de ser, güey. O sea, el valor que el humano le da a la caca, a su propia caca, es como el amor hacia un hijo. O sea, una cosa que te pertenece. Hay una etapa, carnal, se llama la teoría de la cloaca, en donde el niño, y ojo, son etapas, y esto hablo de regresiones ya cuando estás como grande, pero cuando eres niño, hay una etapa en donde el niño su propia caca la come de vuelta porque piensa que es algo valioso que está saliendo de su cuerpo, entonces lo lleva de vuelta, güey. Y muchas veces la caca, muchos padres de familia sorprenden a sus hijos comiéndose la caca, güey. Eso es verdad, hermano. Ajá. Incluso la misma que echan en la letrinita de práctica, o sea, los ves como que tomando la caca y llevándosela de vuelta porque piensan que se está saliendo algo valioso. Entonces tú me dirás si ya no puede haber una fijación en esa etapa, carnal, y que de grande tenga una relación con lo que tú consideras un regalo o un pago o algo, una recompensa monetaria y la caca. Ajá. Sí, sí hay, sí hay. Ay, cabrón, güey. Yo he callado como seis minutos, güey. No sé qué hacer, güey. El pedo es un gas ligero. Sale por hasta poemas. Sí, poemas, canciones y todo. No, no mames, no mames. Pero fíjate, o sea, puede parecer pendejada, pero lo que dice Adrián está comprobado. O sea, va a estar hablando de estudios. Sí, 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 de teorías académicas y psicólogos. O sea, no, justamente el psicoanálisis no es, no es como tal una ciencia exacta, güey, pero no, ya no es casi clasificada como una pseudociencia o para ciencia. O sea, sí, sí creo. Bueno, no, creo que sí. Hay mucha banda que todavía la tienen en ese en ese cajón, pero bueno, son las ideas de un güey medio loco, medio locochón, que algunas, como el buen bandido me decía, o tomar lo bueno y tomar lo que dices tú sabes que no. Está medio Jodorowsky también, Freud, ¿no? O sea, tiene, tiene su lado místico. Sí, pues yo lo que creo es que no, no porque algo sea a científico significa que no tiene valor, güey. Totalmente. O sea, es la diferencia que hacen, al menos a nivel doctoral, dicen, son estudios en esta materia. O sea, en vez de ser ciencia de esta materia, son estudios de esto y también tiene valor, güey. Como cuando ves, digo, me voy a ir de mamador, pero sí, cuando ves la pirámide de Maslow, por ejemplo, dices, pues no hay nada de ciencia en eso, güey. No, no. Es nada más algo que... Ni cómo lo compruebas, güey. Ajá, pero que funciona en práctica o que puede ser, digamos, al menos útil o práctico para uno. Definitivo, carnal. Pero bueno, vámonos, porque la vez pasada nos reclamaron bastante, güey, que no abordamos el video del Nextel, compadre. Ah, un clásico. También, sí, sí, porque sí hablamos del 115-100, pero el video del Nextel, la neta, sí fue algo que no tocamos, güey, que creo que sí vale la pena revisitar, güey. Sí, fíjate, a mí todavía me parece extraño que yo haya hecho algo así. La gente que no sabe de qué hablamos, yo en el 2012 me grabo muy enojado, muy molesto, como el borrego, ¿cómo se llama el bato? José Daniel Borrego, muy enojado. José Daniel, muy enojado, güey. Sí, sí, sí. Oye, pues yo estaba molesto con mi Nextel porque siempre fallaba, ¿no? La situación fue que ese aparato Blackberry, güey, la bolita pinche, se trababa. El plus de ese aparato era que ya tenía pantalla color y podías abrir Facebook, e incluso YouTube, este... ¿Qué hace cuál tenías? Sí, o sea, era lo más novedoso, güey, el teclado. Era el Nextel que tenía las teclas así saliditas cada una, ¿verdad? Era como bordeaditas. El teclado que te dicen que era la oficina en la Palma de Tierra, ¿no? Sí, exactamente, Blackberry Nextel, güey. El teclado, todos querían ese, estuvo de súper moda. Sí, yo nunca lo tuve porque fue el primero que tenía ya el WhatsApp también como el... O el ping. O el ping, o el bebé ping, güey. Entonces tenías un chat muy chido, güey. Sí, estaba chingón. Este, yo me acuerdo que cuando lo compré, me sentía un ejecutivo así altísimo, güey. Sí, sí, sí. O sea, de que no mames, bien elegante el color, todo. Pero empezaba a fallar la bolita, la tecla para enviar alertas, que se llamaba PTT. Este, estaba chiquito y se sumía al grado de que ya con el dedo le tenías que picar bien fuerte o encontrar con qué picarle, güey, porque era un batallar. Entonces me acuerdo, güey, que eran tantos los problemas. Y un día andaba yo tirándole la onda a una chava y ahí fue el problema, güey. Porque por ese BBP, BBM o BBPin del Blackberry Messenger, este, le estaba, no, ¿qué onda? Se llamaba Claudia, me acuerdo. ¿Qué onda, Claudia? ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? No, pues a ver, ¿qué onda? Y esa chava y yo nunca habíamos salido ni nada, pero sí sabía que me gustaba. Total, me dijo, oye, pues márcame al ratito a ver qué pedo y a ver qué onda. Se cae la señal de Nextel y ya en todo el pinche día no me pude comunicar con ella porque nada más tenías un Nextel. O sea, ¿cómo le marcas? ¿Cómo le mandas una alerta? ¿Cómo le mandas un BBM? No se podía. No, de pinche frustración, güey. Sí, güey. Entonces esa mamada, tú le quitabas la batería y se la volvías a poner como que para resetearlo y jalar de nuevo. Lo hice chingo de veces, pasó mucho tiempo y no volvió y yo me emputé porque ya eran demasiados corajes que hacía uno con esa mamá. La gente que lo tuvo se acordará que de Nextel te llegaban un chingo de mensajes de envía asterisco, no sé qué, y participa para ganarte un minicúper y que no sé qué, que puedas promociones, güey. Pero mandabas una alerta, no disponible. Mandabas un mensaje de texto, no se enviaba y no se enviaba. Te marcaban a ti, güey. La ventaja de tener una Excel era que tenías un número local. Sí, también. Cuando los celulares era costosa. Sí, cierto. O sea, tenías tu celular. Para que no fuera de cinco pesos al minuto. Exactamente. Y si tenías ciertos planes, te convenía más que las alertas, pues que te marcaran, güey. Entonces ya no usabas casi casi el radio, porque había planes en donde tenías números y limitados locales. Sí, se podía marcar cualquiera sin pretexto alguno. Hasta de un teléfono público te podían marcar con tres pesitos. Entonces, el tema es que no entraban las llamadas. Yo tenía novia en aquel entonces y me decía, te estoy de marca y marca todo el día. No, no me sonó. ¿Cómo no? Que te marqué y sí sonaba. Sí, o sea, a ti te da tono. A mí no me timbra. No te creo. A ver, márcale. Y marcaba ahí, sí. A ella le estaba dando tono y acá no estaba timbrando nada. Le digo, güey, es que no. O sea, era un pésimo, güey. Entonces yo me grabo con todo ese coraje y que se me cebó el tiro con una vieja y la chingada. Y me grabo con una camarita y lo pongo. Y lo guardé, güey. O sea, lo guardé. Me desahogé. Que pinche Nextel. Que chingada tu madre. Y que cómo para cobrar si llegan los mensajes. Y me acuerdo que a mí me pasó una anécdota, güey, que yo mandé en Año Nuevo. Se saturan las líneas, ¿no? Oye, pues, feliz Año Nuevo. Lo mejor, mis deseos y la chingada. A un amigo. Como en febrero me dice, jajajajaja. Y yo, ¿qué? Me acaba de llegar tu mensaje que feliz Año Nuevo en febrero. Sí fue verdad. Entonces eso. Fue verídico. Porque yo me acuerdo que está en el video, pero pensé que era mamada, güey. No, era verídico, güey. Sí, pensé que era mamada. Porque aparece el recurso de exageración de un comediante. Sí, sí, sí. Que le mandas en diciembre. ¿Dónde puede estar un mensaje volando, güey? Dos meses. Sí, que de repente, pum. Ajá. ¿Dónde, güey? ¿En qué? ¿En la línea? ¿En un ordenador? ¿En un qué? No sé, güey. Llegó dos meses después. Pues todo eso lo digo en el video. Viene encabronado. Viene encabronado, güey. Sí. Después de ver el video, lo pensé de que lo subo. O sea, lo quiero subir porque estoy enojado. Por eso lo grabé. No, pero yo soy un comediante, güey. Y yo no me puedo estar poniendo así con una empresa porque ¿quién te va a contratar si te portas vulgar? Porque en ese entonces todavía los comediantes cuidábamos un poco la imagen de no aparecer así diciendo mamadas chingas a tomar. No, güey. No era normal. Sí, sí, sí. 2012, güey. Este, dime quién lo había hecho, güey. Nadie. Sí, yo creo que a lo mejor ni como usuario normal, güey. Contra una marca no era tan normal. Que ahorita sí es normal, güey. Sí, güey. Muy normal. Se fue cascadeando de como recurso cada que te hacía alguna marca grabarte. Ajá. Pero no. Sí, hace más de 10 años no era tan común. No, güey. Te podías quejar de Sky, de quejarte de, no sé, güey, de alguna pizzería, güey. Quejarte de lo que fuera. No lo hacías así. O sea, a lo mejor ni siquiera te quejabas. Bueno, pues yo lo hice. En la noche me pongo a tomar unas cervecitas y me pongo a cargar un video en YouTube. Se tardaban un putazo en subirse los videos, ¿verdad? Sí. Entonces me doy cuenta que el video que se estaba cargando era el del Nextel, güey. No el que yo creí que iba a subir. Ok. En mi peda, yo muy contento, me pareció muy gracioso. Oye, sí, chingas su madre una vez. Nextel, chingas a tomar. Puse el título. El título y la descripción venía, lo que yo copiaba y pegaba en todas mis descripciones. Contrataciones, teléfono tal, ID tal y tal, tal. Entonces me duermo, me levanto en la mañana y ahí fue donde me desperté con el suceso, güey. Y de que abro mi laptop y veo así putazo de ventanitas del chat de Facebook. Pero un putazo, un putazo, un putazo. Y me acuerdo que se pintaban en color rojo. O sea, como que un número rojo. Sí, claro, claro. Y ese color me llamaba mucho la atención que estaba un vergo, un vergo. Y yo abría una, te mamaste, te mamaste, te mamaste. No, te pasaste de ver. ¿Y qué? Y luego me decían, eh, en Twitter tu video lo compartió no sé quién. Y o sea, puros cantantes, periodistas. Periodistas que también eran gente decente, gente fina, güey. Que van a andar compartiendo esa mamada. No, pero era la voz. Sí, pero aparte resonó de que un chingo de gente le ha pasado eso. La voz de un pinche colectivo bien frustrado por el servicio, güey. Sí, güey, explotó, güey. Como que dijeron, a huevo. Ya lo dijo, ya lo dijo alguien. A huevo. ¿Te buscó la marca o algo? Sí, güey. Sí, fíjate. Esta historia está padre, güey. Cuando le miento a la madre en Excel, pienso en quitar el video. Dije, no, no mames. Si me mamé, güey. Esto va a llegar lejos. Me puedo hasta meter en un problema, según yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero vi que me marcaban de chingo de lados. O sea, gente de Holanda, gente de putazo de países. Pues con la alerta, güey, te mandaban de cualquier parte del mundo. Ajá. Oye, hasta acá vimos tu video. No mames, está chingón. O sea, pues, latinos, ¿no? Sí, sí. Oye, este... Me hablan de medios de comunicación para... Con... Páginas o blogs. Así, ¿verdad? Sí. Veo que lo comparte cada vez más gente. Ese video ahorita tendrá, no sé, 700 mil views, güey. Ahí quedó, güey. Pero casi todos esos views los logró en un tiempo muy cortito, güey. Y en ese entonces no era común lo viral. Yo le digo... No, no, no. Ni esa cantidad de vistas, compadre. No, pues, para algo... De internet no llegaban esos números. No, güey, no era normal, güey. Estaba en la caída de Edgar y cosas así excepcionales, ¿no? La morsa y mamás de esas, güey. Pero no así. Y menos una queja y menos de un comediante, güey. No haya ningún comediante que sea algo viral, güey. A mí me tocó la desgracia de ser a lo mejor el primero o de los primeros. Y no sabes qué hacer, güey. Porque hoy te haces viral tú. Y ya sabes qué. Tranquilo. Este pedo es así. Digamos, el contenido es una vez por semana. Que no dure mucho. Edítalo. Métele esto. Ya sabes qué hacer. Yo no, güey. Me llegó de putazo. ¿Qué se hace, güey? Ahora todos te quieren. Ahora, ¿qué haces con esta pinche atención que tienes? Que no tenías ayer. Bueno. Me hablan, Estel. Pero me hablan para decirme, oye, algún problema con tu servicio. Yo, por favor. ¿Cómo? ¿Cuál problema, güey? Pues te tengo un chingo de problemas. Y ahí no pasó nada. Me buscan al poquito tiempo. Oye, te queremos por una campaña nacional. Yo, ¿cómo? Dije, eso es una trampa, güey. Sí, claro, claro. Sí, van a ir a acercarme. Sí, güey. Y dije, a ver, ¿cómo? Sí, mira. Vamos a lanzar la nueva tecnología 4G. Vamos a meter nuevos aparatos. De hecho, ya no van a ser de radio. Ya más telefonía celular y cosas así. Este, creo que el botón PTT ya era digital, güey. O sea, ya era como una app. Que lo fueron adquiriendo los celulares como de nueva gama. Sí. Ya tenían integrado un radio. Sí. Empezaron a competir con eso. Era como una app, güey. O sea, que ya le picabas aquí a la pantalla. Y me dicen, oye, te vamos a hacer llegar un celular, un equipo. Va a estar abierto un año o dos años, no me acuerdo. Todo. O sea, para que tú lo cales y lo pruebes y veas la calidad. Perfecto. Me llega y sí, güey. La neta, se mamó. O sea, una chulada, güey. Bien diferente el internet, bien veloz. Funcionaba súper perfecto. El aparato estaba chingón. Era un Galaxy, los primeritos. Bueno, total. Me dice, oye, pues para lo de la campaña, ¿puedes venir a la Ciudad de México? Le dije, la neta, no. O sea, y si tú me lo pagas, pues puede que sí. Pero la verdad es que no creo, güey. No, es que sería importante. Bueno, te vamos a mandar el contrato. Me lo mandan. Eran 200 mil pesos. Que en ese entonces se me hizo mucha lana. Sí, claro. Pero el problema era el siguiente. Decían cláusulas. Y qué bueno que las leí. Borrar el video. Fíjate que no. Pero como no podía aparecer en público hablando groserías. No podía aparecer en público fotos, videos o algo mío tomando o fumando. Y todo eso tenía penalizaciones. Dije, no, güey, le voy a terminar pagando, güey. Pagando al exterior. Sí, güey, que le de un millón de pesos porque tomé, fumé y salí pedo y la chingada. Entonces, pues no firmé nunca, güey. Me estuvieron insistiendo, insistiendo. Por favor, es que ya urge. La agencia se llamaba BTW, algo así. No me acuerdo. Terán. Se llamaba Terán. Me acuerdo. Con H. Era BTW Terán, algo así. Era una agencia como que bien prestigiosa. Esa campaña de Nextel la terminó haciendo Luis Gerardo Méndez. Ok. Y este, pues la última campaña que hicieron y ya tronó la empresa. Por ahí tengo, ya tiré el contrato hace poco, güey, pero por ahí todavía tengo un spot que me mandaron. Porque yo tenía que grabar uno. Sí, sí. De que, amigos, este, Nextel, este, da chingonada y que no sé qué. Porque para esto, un fragmento del video que yo hice iba a salir en el spot y luego salió un ejecutivo. Chiron, man, hemos tomado muy en cuenta tu caso y estamos muy comprometidos en mejorar. Para esto te hemos enviado hasta tu casa el nuevo equipo tal, 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 tal. Y para que lo pruebes y compares que Nextel la nueva forma de no sé qué, no sé qué. Y que yo iba a contestar. De que a ver, si muy chingones, pues me llegó este aparato que según que mueve acá. Pero bueno, vamos a ver. Y luego el otro video era de que no mames, güey, está bruto. Y eran videos caseritos, güey. No eran con producción. Pero bueno, se grabaron esos videítos, pero no firmé nada. Y así quedó. Ese de Nextel. Una queja te llevó a casi cerrar un contrato de 200 mil pesos. Que quedó grabado con una cámara de esas de escritorio. Handicam, güey. Una chiquitita. Ahorita, 200 mil pesos en aquel momento me parecieron como si ahorita fueran medio millón. O sea, 500. Sí, sí, sí. Es un fero. 2012, o sea, 200 bolas, no mames. Sí, güey. Si los agarras, güey. Sí, güey. Y ahorita también. También, compañeros. Es una buena campaña, güey. No, y lo que me ayudó mucho fue que yo como comediante, pues había hecho mi carrerita así tranquilita, ¿no? Pero había tenido un boomcito porque salí en Guerra de Chistes. Sube invitado en Guerra de Chistes con Lalo Manzano, Casasola y el Borrego Nava, güey. O sea, es todo chido porque se salió Ramés, que era la carta fuerte y la Wonders, pero todavía estaba fuerte, güey. Y, bueno, pasó ese boom de mi participación ahí. Entonces, como que, verga, güey, ¿ahora con qué subo? Y palo con el de Nextel subí. Y ya me vine a conocer mucho, güey. Eso tiene que ver mucho también cuando le digo a veces al bandido de que no creo que la carrera sea tanto de si eres bueno haciendo reír. O sea, ¿cuántos comediantes no hay muy buenos que de pronto sus ventas no son las mejores por lo mismo que no tienen como el buen marketing o el buen RP o no sé, la buena, el buen publicista. Y creo que a veces este tipo de cosas virales que no afectan tanto la imagen, sino nada más es una cuestión en donde te viste carismático haciendo un reclamo. Y la gente como que dice, ah, mira, güey, o sea, me gustó mucho la forma en la que entregó esta queja. Aquí creo que puede haber algo, pero no necesariamente era comedia, güey. De hecho, pues no estabas haciendo comedia cuando grabas ese video. No, fíjate que nada más en ese video una pequeña parte me causó gracia, pero yo estaba molesto. Yo creo que toda la gente de aquí del norte, güey, cuando estamos molestos decimos mamás graciosas dentro de lo molesto. Sí, sí, sí. Pero la intención no estás ahí, si te fijas, no está en déjame subo algo chistoso. Ajá, exactamente. O sea, creo que también hay a veces una mala interpretación de que cuando te dedicas a la comedia tienes que decir algo chistoso o que tiene la intención de ser chistoso de todo lo que pasa. Sí. O como es mi responsabilidad. Y no, güey, es el bombero apaga el fuego nada más cuando se está incendiando la casa, güey. Pero de ahí en fuera el jale de bombero es bajar un gatito de un árbol, es hacer un chingo de cosas. Trato de llevarlo a eso en que el comediante muchas veces una reflexión seria puede hacer que contraste cuando en verdad es tu jale hacer reír, güey. Y no saturaste ni estuviste minando con una actitud de hacer reír siempre. No sé, es mera opinión, pero creo que ahí le afecta a varios comediantes a la hora de la venta de boletos. Es mi opinión con algunos que digo, no mames, güey, este güey me da mucha risa, güey. ¿Por qué no le va tan bien, güey? Ajá. O sea, o por qué no está metiendo más gente en escenario. Sí, claro, yo también y espero complementar esta idea con lo que decía ahorita Charlie de como que esta fama, güey, estos picos no sabes bien cómo funcionaban, güey. O al menos para mí, mi visión de la gente famosa de una generación antes de la nuestra era de que una vez que eres famoso, ya eres famoso el resto de tu vida, güey. Y eso ya dejó de existir, güey. O sea, en internet eso no jala. Y pensábamos que sí, si te acuerdas los primeros videos virales, como la caída de Edgar, así era instantáneamente la tele, iba agárralo y meter un programa porque este güey ya se hizo famoso. No entendíamos que ese pico así como podía subir y bajar, sino es que si no se hacía nada constructivo con eso. Hay una diferencia radical entre fama. Hoy creo que la fama no alcanza. Antes sí, la fama alcanzaba porque pocos canales te la daban. Canales me refiero de comunicación. Sí. Hoy creo que vale más la vigencia que la fama. No estás buscando el juego y no es la fama. El juego es la vigencia. En ese sentido, tal vez interpretar que esos picos virales te pueden funcionar es como puedes encontrar al menos los últimos nueve años. Yo que no tengo mucho talento y creo que otros que no tenemos el talento como de bailar, cantar. Yo a veces creo que no tengo mucho ni me compro esta onda de que soy artista ni creo que hay espejeo mucho contigo. Es un manejo más real de lo que Dios te dio o cómo entiendes la vida o no sé si en ese sentido tú te consideras un artista, hermano. No, me considero una persona muy natural que gracias a Dios existieron. Bueno, aquí no creen en Dios, creo, pero está bien. Se entiende. Gracias a las entes superiores que gobiernan estos, este, estas constelaciones. Este no, la verdad es que yo siento que a mí lo mejor que me puedo pasar en la vida, como a todos los que están viendo esto, porque por algo lo están viendo, es que apareciera el internet, güey, claro, porque nos permitió ya soltar la máscara. Yo era un comediante que hacía voces, personajes, me sabía rutinas, güey, y este podía interactuar con otro comediante patiñando. O sea, porque tenías que hacerlo. Sí, cuando hice ese video en Excel, me salí del personaje ese de comediante formal. Hola, qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos esta noche. Vamos a pasarla bonita. Sí, voz de animador, voz de animador. Ajá. Y ahora no. Me vieron en un video enojado en mi casa, con el pelo así como me acababa de levantar y me, se me hizo fácil grabar más videos así. Un día pintando la casa así. Ah, qué ando con una caguama. Caguameando, eso era muy, muy de tu sello, güey. Sí, güey. Yo que ya se me acuerdo. Sí. Ponía música y me acuerdo que fumaba. Ponía una canción. Me acuerdo que las escogí a ver. Esta de Paco Barrón, güey, sobres. No, que esta de de los traileros. Así como para darle un toquecito así sabroso que digan. Anda en su casa chancleando a toda madre. Este había algunos videos donde se escuchaba que llegaba una motillo. Bip, bip, bip. La cerveza domicilio fuera de horario. Así de que yo espéreme, espéreme, voy acá. Y los hacías en vivo. Estaban en vivo o eran videos grabados. Grabados, güey. Donde tú ya después los ibas a subir. Sí, porque no existía lo en vivo. Sin edición. Como tal, como los grababas, los subías, ¿verdad? Sí, tal cual. Con el lenguaje que hubiera. Se podía, güey. Sí, bien cabrón. Y también, pues, era un momento, y corrígeme si no, pero no monetizaban las redes. O sea, el beneficio era de que te está viendo gente. Sí. Pero no es como que te está llegando lana de que te estén viendo. Sí, no. Además, que les caes bien, los diviertes. Se están identificando mucho contigo. Perdí totalmente toda la imagen que había creado de un comediante fino. Ya no, güey. Pues ya era un comediante vulgar. Sin playera, tomando, diciendo mamadas. El peor fue que tampoco lo supe manejar. Ahí te va otro problema, güey. Me anunciaban en alguna ciudad para que fueran a verme. Llegaba yo, hacía mi show, todos encantados, cagados de risa, güey. Pero me decían, eh, pero yo pensé que ibas a venir así como los videos. Nada, que en la línea de tirantes o sin playeros. Sí, que caguameando. Y que anda, culo. Y que anda, juan. Y yo así como que, ay, güey, lo hago. Sí, sí, sí. Y les doy gusto y ya nunca vuelvo a ser comediante, güey. Mames, no sabía, güey. Y ahora yo creo que el que ya con todas las herramientas que hay, que ya vimos cómo funciona el pedo, hay quien puede hacer ese personaje y seguir siendo comediante. O el que dice, me vale madre mi carrera de comediante. Aquí me estoy haciendo millonario. Vámonos. Y vámonos. Sí, sí, el acelerador. Sí, güey. Ahora yo no tuve esa base, güey, para decir cómo lo hizo aquel, cómo lo hizo novia. Pero entonces decides ahí finalmente sigo de comediante. Siguí de comediante. Dejé los videos esos que mucha gente los extraña. Oye, ya no están. Qué pedo, güey. Sí, güey. Los tuve que quitar, güey. Porque no convencí a la gente de que esto no era calidad. Calidad es lo que el show que yo presento. Sí, te entiendo. O sea, te sentías que mandabas un mensaje de improvisaje. Exacto. Como vale madrista. Sí, me sentía Bart Simpson, güey. Yo no fui. Así me sentía, güey. Sí, sí, el fenómeno de que haz lo tuyo y nomás tengo el truco. Nomás este. Y oye, ve todo lo demás que puedo hacer. No, nos vale madre, güey. Sí. Solo quiero este. Sí se vuelve hueco en algún momento como que nada más. Y era esa modalidad de que estar criticando algo, ¿no? También no es sostenible, güey, no como que estar sequejando de todo. No, no. Tener batallas eternas tampoco no está tan chido. Y que es algo que da, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de Galaxia cuando comenzó? Cosas que me cagan de ir de vacaciones. Cosas que me cagan de ir al supermercado. Todo estaba chido, güey. Pero ya ahorita ya no lo aguantas tanto como lo aguantabas antes. No, definitivamente. Y ahorita, Charlie, tu show, ¿cómo es? Y te pregunto, ¿te presentas el 17 de junio? Sí, 17 de junio. Aquí en la ciudad, güey. 2023, porque hay gente que lo va a ver en 20 años. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Sí, 2023, güey. Digo, no sé. Esperemos para la audiencia que cuando salga esto... Hay gente bien retrasada, güey. ¿Qué ves a ese mamá? Estaba haciendo el golazo aquí. Sí, es que imagino un puñetito de que viéndolo en dos años. Y lo quemó, güey. Se va a presentar. Claro, mamá. Que ve el video. Tiene fecha de subido, güey. Sí. Subido hace tres años. Es que dice 2A. O sea, bueno, eso sí, sí. No, 17 de junio de 2023. Te presentas en Río 70. Sí. Y bueno, esperemos para la audiencia que ojalá y todavía hay boletos para cuando salga esto. Ay, güey. Que encuentran ahí. Pues mira, hay dos funciones. La de la noche, que es el show enfermo. La despedida del show enfermo. Ya había hecho un último show enfermo, pero yo no tenía tantos seguidores como ahora puedo decir que tengo. Y esos seguidores se enteraron. ¿Cómo? Sí, güey, que hablaba de cosas. Ya hiciste el último. Cabronas, no mames, pero cuéntalo. Hay un tema muy interesante. Yo no puedo llevar el show enfermo a cada ciudad porque no llenaría. Y si llenaría lo poquito de gente que fuera, porque la gente es muy mocha todavía, güey. O sea, si yo le dijera que en el show enfermo, porque son cosas enfermas, nos vamos a burlar de un feto, güey. Nos vamos a burlar de un aborto. Cosa que yo ni me apruebo ni me burlo, pero es un show enfermo. Vamos a hablar de cosas que están. Claro, es un show, güey. Sí, exactamente. Pues entonces no irían y si van, se asustarían. Entonces yo conozco a mi gente aquí en Monterrey. Aquí lo vamos a hacer. Aquí sí va a estar bueno. Ya ha comprado un boleto gente de Tijuana, de Jalisco, de Ciudad Juárez, güey. Es que sí, tienes bien regados. Tienes mucha audiencia. Van a venir, güey. Y el otro, Charlie, es el show familiar que no es tan familiar, güey. Es que ese es un tema muy interesante. Que también yo creo que sí. Show familiar me suena así como que puedo traer a mi hijito de ocho y a lo mejor no es el caso. Sí, es que creo que la palabra no es familiar. Sí, compadre. Sí, familiar. Se está fallando el approach. Sí, güey. Es que mira, yo lo llamo familiar porque los temas son familiares, pero no el desarrollo del tema. Ok. Mira, te lo puedo decir así. Dime tres temas que vas a tocar en ese show. Ah, voy a hablar de cuando íbamos a las primarias. Vamos a hablar de cuando las navidades. Las navidades, cómo cambiaron. Y vamos a hablar el amor de antes y el amor de hoy. ¿Qué es el amor de antes y el amor de hoy? Bueno, más así un resumen. Que antes los papás de nosotros, güey, y nuestros tíos, cómo se conocían, güey. En la misma colonia, tu mamá vivía a dos calles de tu papá. Tu papá la veía pasar que iba para la tienda y le gustaba un chingo, pero tus tíos eran bien picudos. Y le cantaron un tiro a tu papá y tu papá un día se aventó un tiro con el más chiquillo de tus tíos y lo bañaba a los grandes. Y luego hasta que un día tu mamá, ella, déjenlo, es mi amigo. Y le chingaban y lo empezaron a aceptar poco a poco. Y la madre y tu papá, de ahí a que le metieron un dedo en la panocha a tu mamá, pasaron un vergo de meses, güey. O sea, sí se lo metió una vez, pero ella así como que puso una existencia. Por accidente, va. Y se trajo el imen, güey. Se trajo el imen. Ay, esta cachetada roja que se... ¿Te acuerdas de las cachetadas esas? Así, güey. Que hablas así. Así largas. Cristalinas. Entonces, ese show es familiar, güey. Ese show es familiar. Porque estoy hablando de familia. Sí, exacto. Ya entendimos entonces. Porque hay familia. Porque se debe llamar familiar, güey. Yo digo, y ahora... De la familia. ¿Cómo es el amor? Antes los suegros tenían el honor de conocer al yerno cuando no era nada. O sea, fue vecino, luego fue amigo, luego pretendiente, luego no. Y luego ya novio con un poquito más de derecho porque vamos a ir al cine, señor. Ándele, con cuidado. Ya se iban y acogían y le chingaban. Y venían. Hoy en día, ¿cuándo conocen al yerno los papás de las muchachas? Cuando sale panzona. Porque ellas la ven que se baña a las 11 de la noche y a las 12 se sale. Ya me voy, mami. ¿Quién vino por ti? Un amigo. No veo a nadie. Es que está en la esquina porque le da pena. No, no, no. Le da pena, pero aparte es casado y tiene 39 años. O sea, sí, porque es comediante y hace videos. Te veo en la esquina. Te veo en la esquina, sordiado, porque si no la señora va a ver, venga. Y la señora va a decir, ah, chinga, tú estabas en la secu cuando iba yo. Porque la chava tiene 39. Sí, está bien. Es que es lo chido. Tú no le tienes miedo a lo retorcido, hermano. Es que yo... Los que somos tus fans agradecemos. Tú eres la víscera de la comedia. Eres el güey que eso que me da culpa, sé que lo voy a encontrar contigo. Y sí, güey. Siempre que he intercambiado palabras contigo, me pones situaciones como la que acabas de decir en la mente. De que, vergas, imagínate y tirarle el pedo a una morra de 22 y que la jefa termine que haya ido a la escuela contigo. Ah, que, güey, tú somos de la edad, güey. No te mames, ¿eh? Sí, tendrías que estar bien marranote, güey. Sí, sí, sí. Yo eso es tema... Mucha edad. Yo le llamo al show, que mi show es el show más realista, güey, porque yo trato de tocar... Sí, es crudo, es crudo. ...hiperrealismo a la chinga. Así de que te pasó o sabes de alguien así, pero va dentro de la categoría del show familiar. Porque, por ejemplo, te decía que cuando íbamos a la escuela, los niños de hoy los llevas en auto, güey. Los llevas dormidos para empezar. Ni saben por dónde chingados te los llevaste. Y llegaron, güey. Y llegaron así. Y vas por ellos igual. Y se suben a la camioneta. ¿Me prestaste el celular? Para que no esté chingando, se lo das. Y él no sabe nada del exterior. Pero tú sí, güey. Tú te sabías tres, cuatro caminos. Tu mamá, eh, póngase pilas. Porque no voy a venir yo siempre, eh, para que te pongas el tiro. Tú tienes que venir viendo todo. Que aquí está una barda, aquí hice bardal. Y acá está unos pinches cables con chingüe Converse. Y que no los quiten porque te nortean el croquis y la chingada. Porque tienes que ir viendo todo, güey. Y vas con tu mochililla a las tortugas ninja. Serigrafiada mal. Que estaba así como desfasada la tortuga ninja y la pintura. Sí, sí, sí. Como cromada también, güey. Sí, güey. Pintura así como el vaso de Adrián la tortuga. Así verde, fosfo, así. Oye, ibas y de una casa, libros tontos. Y tú caminando así con madre. Y salías de la escuela y bien pilas, güey. ¿Cómo me voy? Porque unos niños en transporte, otros en los carros con sus papás. Otros con sus amiguitos y hermanitos. Y tú, a la madre, ¿dónde? Y había tres, cuatro caminos. Pero depende de la situación, escogías el camino. Por ejemplo, decías, hace mucho sol. Ah, por acá hay más sombra. Este camino está bueno. O este, hoy tengo ganas de jugar fútbol. Vámonos por acá porque acá hay unas canchas y se quedan varios a jugar. Pero cada camino tenía sus peligros, güey. Decías, mira, por acá está chido porque hay sombra. Pero por acá hay un viejito que te enseña la verga. Porque siempre había un pinche viejo cerdo, güey. Que tú ibas caminando y te ibas a... Chavo. No, hombre. Y tú volteabas. Y el viejo... Y volteabas y el viejo... Sí, la exhibición. Chilón. Y uno, fíjate, güey. Cómo éramos los niños de antes, güey. Tú veías decir el chile del vato y te ibas corriendo para casa. Vámonos la chingada. Llegabas a la casa. No decías nada, güey. Pero al día siguiente en la primaria. Eh, a la salida. Vámonos para acá, era. Un señor te enseña la verga. ¿Vamos o qué? Y tú, no, no es cierto. Sí, vamos, vamos, vamos. Y llegaban seis, ocho niños. Sí, arruinar a otras niñas. Sí, güey. Maldita. Don. Eh. Don. Y nunca faltaba el... ¡Sáquase la verga! Sáquase la verga. Y el señor, güey, volteaba así entre las persianas. Y veía seis, siete niños pidiendo verle la verga, güey. Pidiendo verga como Halloween, pero verga. O sea... Como Halloween, pero verga. Sí, güey. El señor decía, es una trampa, güey. Porque es demasiada belleza para esto. Sí, sí, güey. Es demasiado bueno para hacer cierto esto. Siete niños pidiéndome verga. Sí, güey. El buffet del pinche loco ese. Sí, güey. Y toda la dirección de la escuela se enteraba que los niños estaban ya agarrándolo de cura a ese pedo, güey. Llega a la patrulla y está en el bote. El pinche viejo tiene 14 años encerrado. Y se acabó el pedo. Pero te digo, güey. O sea, es un show familiar tan divertido. Sí, sí, güey. Está más... Que lleva mamás y mamás. Y eso es mi público. Que dice, güey, pero es que el de la noche es un poco más caro. Güey, no le pide nada el otro, güey. Sí, sí, sí. Está bueno. Ya nomás dime tantito de la Navidad, compadre. Que también dijiste ahorita que era diferente y me dio curiosidad, güey. Me dio curiosidad. Es que yo menciono los cambios de las Navidades. Para empezar, creíamos en Santa Claus, güey. Sí, sí, sí. Crecimos. Ahora digo, compadre, que las tradiciones están muriendo. Porque antes tú eras niño y estaba chingona la Navidad porque tú no ponías el pinito, porque tú no hacías el ponche, porque tú no prendías la carne asada, porque tú no pagabas ni madres. Pero ahora que te toca a ti, güey, te dicen, oye, vamos a poner el pinito. No creo en esas mamadas, esas pinches pendejadas, pura mercadotecnia. Santa Claus, ¿sabes quién lo inventó? La coca lo inventó. Por eso es rojo. Fuera azul, fuera de la Pepsi, pero no es rojo porque es que tú no caigas en eso. Esas puras mamadas. El pinito, güey. Yo me acuerdo, güey. Yo sentíamos bien bonito que mi mamá sacaba el pino así de una bolsa donde lo había embolsado así como un cadáver. Así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego le doblaba así las pinches ramas y estaban todas aplanadas. Así, hasta esponjales los apelitos. Ponjas y luego el nacimiento envuelto en periódico. Sí, güey. Y que la jefa compraba. No, el paistle lo guardaba o lo compraba. ¿Te acuerdas del paistle? Sí, el paistle. O el musgo. Que vas al río con unas ramas y bajas. Sí, sí, sí. Al nacimiento, ¿verdad, güey? Y luego me acuerdo, güey, que las extensiones de lucecitas, güey, que tenían como estrellitas así cada foquito, que si las pisabas, ya sabes, te calabas. No, cómo no, güey. Sí, te mamaste. Era un reto cada Navidad de que, a ver, enchúfale a ver cuántas prenden. Y no, pues prendían, o sea, eran 30 focos, prendían 22. Ocho no jalan. Pues no los tires. Búscale la secuencia, güey. Y las más viejas, güey, si fallaba uno, hasta ahí prendían. Ajá. Entonces, o sea, tienes que cambiar ese para ver si prendían más, ¿verdad? Sí, a huevo. Sabes también que la casa era de pobres y las luces no eran amarillas o naranjitas, sino de colores. Ajá. Por eso es estilo un chorro. Azul, verde. En casa de San Pedro, así rica, era luz como incandescente, así tipo así, luz así, ¿verdad? Pero el poco morado te avisaba. El poco morado es de que sí, 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 sí. Sí, güey, de hecho de... Austeridad. O sea, el pino y luego las esferas así azules, moradas, amarillas, o sea, se hace como de cristal, ¿no? Que eran bien frágiles, las quebrabas así y triturabas así todo el vidrecito así con... La esfera, cómo no, con la estrella que ponían, o a veces había quienes no ponían una estrella, ponían un moño. Yo me acuerdo que... Hay distintas tradiciones también en el pino. En casa de mis abuelitos, las cajitas de naproxen, güey, de aspirina, las envolvían, güey, como si fueran regalitos. Le ponían un clip y colgaditas, chingos de regalitos. Y yo de niño tenía como curiosidad que si en verdad eran regalos, güey. Sí, claro. Y los rompías porque creías que ya venía algo allá adentro. Y no, güey, era una pinche caja de pastillas. Era para llenar. Era como cuando tu abuelita o sí tenía botellitas de la coca de colección, güey. Ay, ¿qué pensabas? Adentro tendrá coca poquita. Sí, güey, eran de colección la fichita chiquita. ¡Qué sumar! Vamos a ver qué pedo. Pinche envenenado. Pero pinche... Niño obsesivo, güey. De que yo quiero eso que hay ahí adentro. Sí, güey. O sea, te pueden decir qué es y no te convencen. Tú quiero ver. Qué chidas eran las navidades, carnal. Sí, definitivamente hay que irles tomando el gusto nuevo. Y creo que ahora que veo a mis sobrinitos es cuando digo, Ah, ok. De esto se trata. De ahora ver que la disfruten otros. Porque sí, cuando estás en el limbo de que te dicen que ya no existe santa y en lo que nacen tus sobrinos o tus hijos es una patada en los huevos. Sí, güey. O sea, yo siento que se pierde. Es la pre. Te sirve para pre de la mapeda que te quieres poner con tus compas, güey. Sí, yo siento padre que todavía hay gente que preserva esas tradiciones porque pues sí se vive con ilusión, güey. Eso de las navidades. Yo me acuerdo que era bien bonito, por ejemplo, la reunión familiar. Y ahora no, güey. Ahora ya ni siquiera se juntan, güey. Hacen una una previa porque pues el día del día de 24, pues todos van a ir para su lado, güey. No, yo con mi vieja. No, yo con mis amigos y yo que acá. Entonces tienen que hacer una previa un día antes o dos. Sí, yo de hecho eso pasa acá de que ya la están celebrando el 22. O sea, porque el 24 cada quien tiene planes más importantes de que va a pagar. Sí, güey. No, hay algo bien feo que es normal. Digo, es parte del ciclo de la vida, güey. Pero es cuando ya falta algún abuelito y de repente pum. De haber sido una reunión, ahora son tres diferentes porque ya pues también son abuelitos los otros. Y o sea, y si sientes la madre, güey. Se pasa el tiempo. Sí, sí, sí. Hay como dice ese molde de tu y de... No te diste cuenta que era la última navidad todos juntos, güey. Sí. Sin saber que era la última. O sea, te da una nostalgia medio. Ay, güey, qué feo. Sí, bien cabrón. Nos tuvieron todos los primos por última vez. O lo madre, güey. Nos fuimos muy oscuros aquí, compadre. Sí, pero es que también es lo que hace la comedia bonita, güey. Eso sí. ¿Alguna vez han leído las cosas que pongo en Facebook, en mis páginas? Si tú pones hashtag y le pones siente conmigo, me aviento unos relatitos así muy sabrosos que los lees y lloras, güey. Yo los he leído, se me hace, en Instagram. O sea, que los pones también. Sí, los comparto ahí. Sí, ahí es donde me los he aventado. Están conmigo. Sí, son parecidas a estas promociones que haces también de... Que ya estás bien clavado de repente. Bueno, el show no es... Espérate, güey. No, tío, güey. Sí, tienes muy buena narrativa. Sí, güey. La verdad es que eso es muy inmersivo, güey. Me gusta como que alucinarme tantito. A ver, vamos a un viajecito del pasado y me pongo a pensar. Y luego, oh, cuando veamos a un río, güey. No mames. Y empiezo a escribir todo paso por paso. Y le atinó a la vida de muchos porque nos pasó parecido, güey. Claro, claro. Nadie... No somos tan diferentes, güey. No, güey. Exactamente, güey. No, que cómo íbamos amontonados y qué llevábamos y qué los lonches y a qué hora más o menos. Y en el río a qué jugábamos. Sí, se te fue una chancla en el río. Ah, güey. Exactamente, güey. Se te hizo una chancla. Un elote a después o un yuki también saliendo ahí del río Ramos. Pero sí, hay muchas cosas que son repetición de un chingo de gente. Sí, güey. Sí, el calcetín mojado, güey. Sí, sí, sí. Madre. No sé yo qué era más de tenis, güey. No se le decía a nadie. Al chile sí, güey. Sí, es cierto. Estaba bien pinche, güey, cuando te mojaban los calcetines. Ah, qué chingón. Sí, porque aparte de poquito a poquito ha sido donde sube, güey. Pero bueno, ahorita decías, Adrián, también de la vigencia, güey. Que decías más que los picos, es de la vigencia de las carreras. Pero algo que yo sí me quedo pensando, viendo de lejos, güey. Y toda distancia guardada es lógico. Lo que nos ha tocado vivir a nosotros, quienes voy a mencionar, que yo le digo como el efecto maná, güey. Que son exitosos y vigentes por tantos años, que de repente en el ciclo de medios de las personas es de que, ah, ya no está chido maná, güey. Y es de que, güey, ¿por qué dices eso, güey? Y de que no, porque ya... O sea, como ya fueron vigentes tanto tiempo, ahora lo chido es decir que no está chido, güey. Sí. Claro, se presenta en el festival y todo el mundo llorando, conrayando el sol, ¿no? Pero ahí... Eso es lo que yo veo complicado de la vigencia, güey. Y también le agregaría el hecho de... Ahora se da mucho esto de... Soy a través de lo que me gusta. Entonces, cuando ya le gusta a muchos, entonces ya no me puede gustar a mí. Ya no. Entonces le tenemos como una cierta fobia a las cosas que son masivas o comerciales en este tiempo, porque cómo es que le gusta a tantos. O si ya le gusta a muchos, pues no. Yo no voy a entrar dentro de ese muchísimo. Y me incluyo ahí. O sea, hay cosas que... Pues así somos los humanos. Nos encanta ser los primeros en que vivimos una serie. Y cuando ya la ven todos, dices... ¡Ay, qué hueva! O sea, te sientes que llegaron a tu zona. Sí, sí. Creo que así también con los creadores de contenido. Le encanta a la gente decir... A mí me gustaba cuando hacía esto. Cuando ya está haciendo otra cosa. Nos encanta, por ejemplo, a los noventeros. Derbez me gusta más en XH Derbez. Pues sí, bueno. Más que Derbez le gusta más haber crecido y crecer. Sí, claro. Estar haciendo películas en Hollywood. Exacto, güey. Con Facundo es el ejemplo más claro, güey. ¿Por qué no hace Toma Libre? ¿Por qué no hace Jaime Duende? Y él lo ha dicho, güey, güey, carnal. Ya no tengo esa edad. No, exacto. Es un entendimiento también de los tiempos. Sí. Yo creo que... No sé si me lo... Valgas, güey. Pero creo que va pegado con esto de... Adrián, ya se te subió. O sea, creo que va muy en línea con esto. De que a lo mejor hay una... Una expectativa. ¿Cómo dices? A otra fase, otro ciclo de tu propio... No, y lo decía de broma y lo platicábamos. Incluso aquí la otra vez en Hermanos del Hecho decía... El negocio este, al menos lo que yo he detectado, es de que se te tiene que subir, güey. Porque si no, sí te vas a quedar muy estático. O te vas a quedar donde estás, donde no se te puede subir. Donde ni siquiera tengas herramientas para poder decir que estás en un lugar diferente. O sea, yo creo que eso de se te subió es una herramienta que inventaron los que necesitan que su negocio de cupcakes sea anunciado, güey. O sea... Sí, porque se le fue el que lo anunciaba. Normalmente ese pedo, esa onda la vas a escuchar de gente que quiere un favor sin dar nada a cambio. O sea, el ya se te subió es algo pasivo, agresivo, incluso de amigos y la marea. O sea, no puede ir a la reunión y ese pedo. Pero si no se te sube, ni vas a empezar a cobrar más. Ni vas a dejar ir chambas que a lo mejor ya no te corresponde hacer. Ahora, si tú volteas hacia atrás en tu carrera y no has tenido el crecimiento, al menos en la mía, uno de los indicadores más cabrones es el número de seguidores. Si yo volteara a ver, güey, que no estoy generando nuevas audiencias, pues tal vez sí me detendría a decir, sabes que ya hasta aquí, güey. Pero eso no creo estar en una etapa de mi carrera. Y que se te suba no tiene nada que ver con una actitud, güey. O sea, yo de la forma más respetuosa hoy ya digo que no. Nunca tiene que ver con la forma en la que dices que no. O sea, es el fondo nada más. Sí te entiendo ahí 100% que hay personas que de forma más educada que digas el no, siempre lo van a ver como con hostilidad de que, ah, ¿por qué quería el sí? Sí, hay gente que la misma propuesta ya sabe cuál es la respuesta y quiere ese momento, ese momento en el que tiene el derecho de decirte que, ah, pues ya se te subió. O sea, creo que también es algo que catártico, relaja a la banda que lo dice, no sé, güey. Y es también poner, o sea, tú mismo estás poniendo una distancia. Si haz un ejercicio de reflexión, cuando si alguna vez le has dicho a alguien se te subió, pues tú mismo te estás poniendo abajo de esa persona. Sí, claro. O sea, ojo ahí también si es un recurso que tienes, el ya se te subió. Es como decir, no, a ti se te bajó. Sí, o sea, es que se puso de moda también esto de ladrillo y que cambias tu forma de ser. Yo sé que hay gente que lo hace, que se olvida de quienes estaban, pero también yo viví en un mundo en donde ese es un recurso, en televisión abierta es un recursazo ese para que los productores te mantengan bien aplacadito. Ah, claro, claro. Es un recurso administrativo o de oficina de que para para que no te me salgas. Exacto. Entonces ante cualquier cosita que sabes que ahora al de ventas le digo que quiero cobrar X en lugar de Y. Ya se te subió. Sí, entonces empieza, empieza. Es una es una gota china, güey. Ya se te subió. Entonces, pues al que va a entrar. Cuando no. Cuando que hermano? O sea, como cuando es genuino y cuando te lo están diciendo para manipular. Claro, si un día le hablas muy feo a alguien. O sea, yo una vez si le dije una vendedora, porque era también su modus operandi, o sea, en el canal yo, yo a veces por decreto tengo, porque es mi casa, tengo que aceptar muchas campañas y una vez si le dije una vendedora. Sabes que esta no la puedo aceptar y me dice por qué? Y la razón le dije la neta, así en términos que tú vas a entender, porque así es como te manejas conmigo. Ya se me subió y le dije eso. O sea, ya la desarmas. No, no, antes de que me lo digas, te puedo mostrar cotizaciones que me mandan por fuera, te puedo mostrar mis mis métricas que son distintas a la de la última vez que trabajamos. O sea, te puedo explicar de forma respetuosa y coherente, pero pero en términos a como tú me has tratado, mi respuesta es pues ya se me subió. Para que tú entiendas, o sea, como pues al menos no, no busco trabajar siempre con nadie quiere trabajar siempre con las mismas marcas. Claro, o sea, no, no. Si el largo plazo, si confiar en ti, pero hasta la misma marca, si tú sigues haciendo tu chamba, tú le puedes renegociar, güey. Sí, claro, claro. No funciona así, porque si no, el día que sigas así igual, pues es que no estás haciendo ya una chamba que haga que crezcas en audiencia. Claro, claro. Si vos fueras un deportista, a lo mejor te casas con Nike, con Adidas, con algo así que toda la vida los golfistas, no sé, por ejemplo. Pero incluso ellos, o sea, esos son contratos ya vistos a cada nivel magro con abogados y todo tipo de cláusulas. Pero incluso esos contratos están supeditados a que si yo crezco en ciertas cosas, la remuneración es otra. O sea, hay cláusulas en donde me voy a llevar más y logro más, o sea, por resultados. Si te voy a ganar más, yo también me voy a ganar más. Y las marcas no ven eso. O sea, por ejemplo, tú haces una negociación con, digamos, Nextel, que ya no existe. Imagínate que cierras un contrato de un año y para renegociar, cuando pasa el año, subiste 100 mil suscriptores. Ajá. Pues tú ya no vales lo mismo, güey. Y eso es por poner un número. Pero estás llegando a otra audiencia. Y claro que se es equitativo y se es proporcional, güey. No nada más es porque subir en seguidores me vas con el trancazo. Es un indicador muy inexacto, pero es el que tenemos. Correcto. Pero es bueno. Pero bueno, pasa, pasa. Y creo que a todos, a todos. Y no nomás en esta industria. Me imagino alguna vez te han aplicado. O sea, que antes te contrataban por 5, 10, 15. Y hoy que les dices 30, 20 o 25. Existe el ya se te subió. Sí, claro. Y también cuando algunas veces he tenido managers que te hablan. Oye, ¿cuántos traes un show? Te voy a pasar el número de mi manager. Ah, ya se te subió. Esa puta, güey. Un güey me dijo una vez. Le pedí mucho a Dios que no llegara este día. Y yo, ¿de qué? Que tuvieras un manager y que crecieras y que... Sí, sí, güey. Le pedí. Eso es lo que transmite, ¿verdad? Dice que es una agresión, sí, sí. Le pidió a Dios, güey. Ojalá a Charly nunca le vaya tan chido. Sí, para que siempre esté aquí a la manita. Sí, sí, no más. Qué pedo, güey. Se mamó el vato. Bueno, los managers terminan siendo una herramienta muy eficaz contra el ya se te subió. Sí, de hecho. Sí, es un filtro ya de a lo lleno de ti. Pero sí, sí. Igual, güey. Espejeo mucho con eso porque me pasó, pero con un negocio formal, güey. Donde le dije, oye, me acerqué primero yo. Le dije, no más necesito ya para que estén todos los involucrados. Ahora sí, ya que hablamos, ya que todo... Pues lo necesitas seguir viendo mi manager. Me digo, no, sí, sí, claro, claro. Y ya haz de cuenta que ya no quiso hablar con él, güey. O sea, escogió otra persona y al final le dijo, ah, no. Es que como bandido ya no quiso hablar conmigo, entonces yo tampoco voy a hablar. Entonces va a hablar... Y yo digo, no mames. O sea, ya es complejo así de que sí, güey. No estaba dispuesto. No fue en mala onda, güey. Es que, pues... Ya esos detalles... Sí, exactamente, güey. O sea, creo que también en Monterrey no existe tanto la cultura del manager. En México es muy común, güey, que tenga manager hasta un chavo que va empezando y no tiene ni siquiera carrera, ojo. Sí, sí. Porque justamente es la... Es para crecerla. Es eso. Sí, sí. La función muchas veces del manager. Claro, claro, güey. Creo que la palabra manager trae un peso que en Monterrey todavía nos falta cultura para entender que... Pero, por ejemplo, en Multimedios y yo un día les digo, traigo un manager. No tienes idea la carcajada de los minutos que va a durar, güey. O sea, de que velo con mi manager. De que a la verga. O sea, me van a escupir, güey. Pero bueno, nada más es... Hacia allá va. Hacia allá va a profesionalizarse todavía más. Sí, no, no, güey. Ojalá nos saque de contexto esto que acabamos de platicar. Pero si sí, pues no pasa nada, güey. Charlie, ¿tienes espacios que has generado que se me hacen bien interesantes, güey? Charleando secretitos. Sobre todo, güey. ¿Puedes platicar un poquito? Fíjate, secretitos a mí me gusta porque es un programa donde la gente se desahoga. Me llegan tantos y tantos secretitos. ¿Pudiera leerte alguno? No traigo mi celular, pero... Bueno, le voy a platicar a la gente cómo funciona secretitos. En Facebook, en mi página o en cualquiera de las dos páginas. En el día publico dos temas. Hoy en la noche va a haber secretitos. Los dos temas son estos. Y la gente ya a partir de ese momento me pueden enviar por WhatsApp en texto el secretito que es acorde a ese tema. La mayoría de las veces a la gente le vale madre y no me dicen nada del tema. Me mandan el... Hay algo que trae en el pecho y... Sí, güey, güey. Yo te voy a decir esto y ya. Pues yo los leo como quiera de todas formas, ¿no? Y lo padre es que le doy saborcito. Le pongo énfasis. Ahí le meto mi... Mi... ¿Los tablas? Como cuentacuentos. Haz de cuenta, güey. Y hay unos muy buenos, güey. Hay uno que ya lo conté de un trailero que se enamoró de una prostituta, güey. ¿Travesti? No, mujer. Una mujer. Se enamora de una prostituta que para esto la prostituta estaba casada. Ajá. Se enamora de la prostituta el trailero en Estados Unidos. Ajá. Entonces se la lleva a vivir en Estados Unidos y la vieja era de Nuevo Laredo. Entonces la vieja le decía, oye, amor, voy a ver a mi familia, voy a ver al esposo. Que el esposo estaba de acuerdo que estuviera casada con él. Ah, mientras trajera dólares. Mientras trajera dólares, güey. Al vato, el trailero, le dijeron que era su hermano, su primo, el que era el esposo. No mames, güey. Total. Ya sabía que se la andaban perforando, digo. Sí. Iba a traer más dólares. Ajá. El esposo yo creo que un padrotazo. Sí, claro, claro. El esposo embaraza a la tableera, a la prostituta. Y le hacen creer al trailero que era su... ¡Hombre, desgraciado! Registra. Nació en Estados Unidos. Nacionalidad. Le arregló papeles a la mujer. Y creo que se separaron. Y hasta la fecha el vato sigue creyendo que es su hijo. Y que el otro, güey, es el hermano o primo de la vieja. Y yo, no mames de lo que te enteras, güey. No, pero es que... Secretitos. Secretitos. Sí, güey. ¿Por qué no iba a terminar a alguien muerto en secretitos, güey? Oye, me han confesado... Ya no falta mucho, compañero. Ya están por ahí. Es que sí, güey. Me han confesado cosas bien cabronas. Que son crímenes, ¿sabes? Crímenes. Sí, sí, güey. Fíjate que... Y eso tú lo sabes. Esta sección no es como que sea el hilo negro del internet. Y en todos los casos de personas o creadores de contenido que solicitan historias, siempre vienen este tipo de historias, güey. O sea, la gente... Eso te indica que la gente tiene las mejores historias, güey. Exacto. Claro, güey. Si no lo pregunto, no me entero. Sí. Oye, hubo una que el secretito era, hice brujería y funcionó. Y me habló un vato del Estado de México. Me dice que a él en la prepa, no universidad, le gustaba la chava más popular, güey. Guapísima y que bien buena. Pero pues él nada agraciado. No tenía oportunidad. Incluso ella tenía novio. Él fue con un brujo que le habían dicho ahí que es muy bueno y que dile, dile para el tema del amor, güey. No, pues es que me gusta una chava. Yo te hago que caiga. ¿Cuánto te voy a pagar? No me pagues. Págame hasta que veas resultados. Pues suena bien. Sí. Le hace el trabajo. Dice Charlie. No puedo creerlo, güey. La chava me empezó a hablar. Oye, este, ¿qué onda con la tarea? Oye, que el profe... Oye, es que en la tarde vas a estar libre. Oye, es que necesito que me expliques. De la nada lo empezó a buscar. Empezó a andar con ella. Y duraron cuatro años de novios. Y terminaron por toxicidad de ambos y la chingada. Pero duró cuatro años. Y me dice... Y al final se despide diciendo... Y hoy ella trabaja en Azteca Deportes en la Ciudad de México. Y yo, ¿cuál, güey? O sea, no, no. Sí, si no le necesito saber. Sí, no, güey. Pero el vato anduvo con una vieja así por brujería, güey. Ah, madre. ¿No es de Veracruz el vato? No, me dijo que estaba en México. Sí, 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 sí. Y bueno, yo también hubiera querido saber... O sea, yo creo saber quién puede ser esa... Hay una reportera del Estado de México y que fue a ese en serio también. No, no, no. No puedo decir el nombre. No, 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 no lo digo. Porque es justamente del Estado de México. Y dijo que estaba bien, güey. Sí, era de una... No era de Toluca, pues. Era de una zona en donde se da ese tipo de... Ajá. Tipo catemaco, brujos y bolas de fuego y esas mamadas, güey. Sí, no. Hay un secretito, te enteras de todo. Yo quería saber el nombre del brujo, güey. Yo no voy con brujos, güey. Pero ya cuando te dicen, eh, ese brujo es bueno, guárdalo por algo que se pueda... Sí, sí, sí. No voy a hacer, no voy a hacer. Sí, que se me ponga muy loca, no sé, güey. Este... Emma Watson, ¿verdad? Que no quiera andar conmigo. Embrújame a Emma Watson. Oye, compadre, sí de lo paranormal, güey. Y esta ya me la contaste en un en vivo que hicimos en Halloween pasado. Pero te pregunté, aquella vez una de fantasmas, güey. Ajá. Y traía esa anécdota por ahí, este... Pues que estaba muy cabrona, güey. No sé si te acuerdas, güey. La de la llamada. Una llamada, sí. Sí, güey. ¿Sí la has escuchado esa? No, no, no. A ver, echa. Tengo a una amiga que su casa es ahí por cervecería, güey. O sea, colonia vieja, ¿verdad? Alfonso Reyes. Siguiente que no sé cómo se llama en la colonia. Sí, sí, sí. Pero... Donde huele a cebada. Ajá. Y... Es la avenida. Y ella un día no está en su casa. Pero le marco, le marqué a la casa. Y me contesta a su mamá. No sé, voz de dormida. Bueno. Así la voz. Bueno. Yo... Buenas tardes. Bueno, ¿quién habla? Ah, sí, mire, soy amigo de... Digo, no, 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 no sé. Claudia, por poner un ejemplo otra vez, ¿no? Este... Y, pues, quería saber si está. No está. Así la voz. Ah, no, pues, qué pena, disculpe, era la molestia. ¿Y tú de dónde eres? Ah, no, no, este, yo soy de Guadalupe, pero sí la conozco porque, pues, somos amigos y, mire, o sea, no le podía decir, es que me gusta, sí. Sí, sí. Total, este... Ah, no, este, no ha de tardar. Ah, bueno, señora, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Cómo la conociste? O sea, sacando información y yo así como que, qué hueva, güey, o sea, yo nada más que ya sabía si estaba o no estaba. Pásele el pinche recado. Y le contesto. Ah, no, bueno, no, este, ya ahorita, yo creo que bien. Y así quedó. Total, me dice mi amiga, oye, ¿me marcaste? Yo, sí. Me contestó tu mamá, me dijo que no estabas y qué, pues, hijo, ¿y qué más te dijo? No, pues, me preguntó que cómo me llamo y que dónde vivo y cómo te conocí, pues, sacó plática. ¿Cuánto tiempo hablaste con ella? No sé, pues, unos cinco minutos. ¿Te digo algo y no te asustas? No, en mi casa no había nadie. Yo, chingada, entonces, ¿cómo? Dijo, es que te digo algo y no te asustas. A ver, en mi casa es una casa vieja que nosotros llegamos mucho después, pero el último habitante fue una señora que estaba malita de sus facultades y ahí murió. Sácate a la verga. Exactamente. Y yo así de que, pero cómo, o sea, ahí murió. Pero qué tiene que ver? Contesta llamadas. Yo no, no mames, no. O sea, yo, yo, mi cabeza no, todavía no puede con esto, güey. O sea, descuelga el teléfono y habla. ¿Con qué boca? Yo, como habla así. Ay, ¿y de dónde la conoces tú? No, hombre. Así con flojerita y suavecito y despacito, güey. Y yo dije, estaba dormida la señora. Eran como tipo dos, tres de la tarde. La cagué. Ya, señora, gracias. Ya queriendo colear, pero no porque fuera fantasma. Sí, güey. Y te quedas frío de que, güey, es tú. O sea, su voz. Y ya se me puso la pichinita, cabrón. Y de la pichinita, güey. No, pues sí, güey. Este, su voz entró en mi cabeza, güey. O sea, hablé con una muerta sin saber. Es como si ahorita te dijera, márcale a casa de mi amiga. Te va a contestar la muerta. Es pero bien, pendejo, güey. No vas a marcar, güey. No. Pero yo, yo. No, sí, señora. Ajá. No, este, mire, es que yo la conozco. O sea, güey, no mames. No, no mames, no mames. Pero yo no sabía, güey, que los muertos pueden hacer eso. No, no, déjate, mamá, güey. Yo quiero pensar que era su mamá, güey, que estaba jugando una muy mala broma, güey. Yo también, güey. La neta. Si a mí me dice, ay, estás bien pendejo, te la creíste. Ay, gracias, güey. Paz, paz, güey, güey. Porque me hace... Si eres creyente de todo ese pedo. Sí. Sí, sí, creo que ese pedo existe, güey. No me siento valiente. No me creo, no estoy apto para esos pedos, güey. No, no soy una persona que digas, vamos a un panteón ahorita. Pero ¿cuál es el miedo si nunca ha existido una muerte por causa... Yo tengo miedo que... Nadie ha sufrido a manos de un fantasma algo. Tengo miedo de una posesión, güey. Porque tengo un buen amigo que ahora anda de músico en un grupo que se llama El Cambio. Pero de chavo, bien chiquillo, como de los 13 años, se integró al grupo de cazafantasmas de Carlos Trejo, güey. Ah, claro. Sí. Él me decía, yo le decía, eh, chuy, al chile, güey. Si es neta lo del pinche Carlos Trejo. Y me decía, es puro pedo, güey. Lo que él le enseña es puro pedo. Pero lo que nosotros investigamos, eso sí es real. Ay, chica. O sea, compré un aparatío para psicofonías y uno para detectar energías y no sé qué. Y ahí lo verías en casas abandonadas y que quintas y que aquí que encontraron un cadáver. Aquí tiene que haber energía y le echarían a dar al vato, ¿no? Bueno, cuando venía Carlos Trejo, juntaba a sus grupitos de cazafasmas. ¿Sabes, chavos? ¿Qué juntaron? No, esto y esto. Para el show. ¿Ya? O sea, la chamba, güey. Claro, sí, es como recolectar ese tipo de casos, pero normalmente es de banda que yo le llamo el quiero creer, güey. Pero fíjate, güey, dejó una cámara Handicam, estamos hablando del año 2010, güey, en un negocio, porque la chava lo buscó. Oye, este, en mi negocio hay huellas y pues las cámaras no muestran que nadie se metió, los candados están bien. O sea, aquí no había nadie, pero todo movido y la chingada. Mi amigo, en total oscuridad, dejó una camarita. Pues no se veía ni madres. Mi amigo se aventó las cuatro o seis horas que duraba el cassette de esa mamada, güey. O la memoria, no me acuerdo qué era. Se las aventó así, play y así. Escuchando nomás, güey. Y va a mi casa. Charlie, tienes que escogerlo, quiero escogerlo. No, a ver, güey, a ver. Entonces encuentra el momento exacto y le da play y se escucha así, güey. Todo el video, que es puro audio, pero es video, se escuchaba el sonido del silencio. Exactamente. Y se escucha así, Betty, Betty. Le digo, ¿y quién es Betty? La dueña del local. Y yo, vete a la verga. ¿Vete a la verga? Ahí se ve el video, güey. No, me da más miedo lo desocupado que está tu compa seis horas aquí. Güey, sí, güey. No, no. Te platico. Es una industria, es una industria. Te voy a platicar algo de ese güey. Ese güey tenía el talento de ir a los teléfonos Ladatel, güey. Sí. De tarjeta. Descolgaba, marcaba 01800. Y de tratar de adivinar teléfonos de casa. Porque tú contratabas el teléfono 01800 para tu casa. Sí. Para que los mismos integrantes de la casa se marcaran desde la calle sin necesidad de meter tarjeta. Y te lo cobraban en tu recibo. Bueno, total. Este güey marcaba. Y bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? No, no te acuerdas de mí. Y así sacaba. Estaba con madre esa. Yo también lo aplicaba, hermano. Empezó a la silla, güey. Güey, duraba horas el puñete, güey. Y tú, pásame tu hotmail. Pásame tu messenger. Sí, sí, güey. Es que, güey, está con madre. Porque Charly traes bien. Viene como registrada esa época. Que en la que era... ¿Te acuerdas de mirar los teléfonos de que les ponían candados en las casas? Sí, güey. Ese viejo panista cagapalos. ¿Cuánto te va a salir? Bueno, no. A veces sí. Me acuerdo una vez en casa de mis primos, que eran cuatro. Nada más mi tío agarró el recibo y gritó. ¿Quién chingados es, Virgo? Porque ya es que marcabas a los horóscopos a la madrugada. Ah, güey. Sí, valía como 60 bolas la llamaba. No sé, güey. Es un vergo llamadas. Virgo, 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 Virgo. No mames. Pues un primo se desvelaba marcando a esas mamadas. Yo le marcaba a una vieja que conocí en Fotolog. Le marcaba a Valparaíso Chile, güey. No, hombre, güey. No mames. ¿Para qué? Sí, Skype. ¿Para qué y de darse una lana? Hasta que salieron los... ...de adema, güey. Sí. Skype, güey. Sí, sí te podías llevar una buena dana en un recibo de teléfono. Sí, de 30 al minuto. Otros tiempos, otros tiempos. Pero si te contestaba alguien... Yo la que aplicaba esa que decías, la de el 01800, yo nomás en lugar de 01800 de teléfono de casa, en las noches de los fines, como no salíamos, desde cuenta que marcábamos al azar 8385, mamás, y cuando contestaban el señor, era mamá, ven por mí a Valle Oriente. Sí, o sea, a una plaza. Pero siempre había una señora que como que sí la confundía, el hecho de... ¿Pero cómo, mijo? ¿Dónde estás? Yo aquí estoy, esperando que vengas por mí. Llevo una hora esperándote. Y la sacabas de... Estaba muy cruel, estaba muy cruel, pero a veces como que no... No sé, las señoras sentían que sí estaban dejando a su hijo, a pesar de que ni... Sí, en esa... Era sin 8, güey. Sí, era sin 8. Era 3.57. Era 3, sí, cuando todavía llegaba el 8, güey. Sí, sí, era... Sí, que no había identificadores tampoco, que fue lo que acabó con eso, güey, que todo el mundo contrataba el identificador primero de casa y luego al otro lado. Sí, el identificador. Pero ese sí valía madre, porque marcaban de vuelta y nombre, güey. Sí, qué pena, ¿verdad? Sí, qué trae. Que pásenme a tu mamá, decíbalo. Ay, no, güey, qué recuerdos, cabrón. A la madre, güey. Echarle otro tema que quería que platicáramos, güey. Lo platicamos aquí la vez pasada, Adrián y yo ya, pero... Y es cambio de tema totalmente, güey. Pero platicábamos, ¿te acuerdas, Adrián, de los espacios solo para hombres, güey? Sí. Y eso fue todo un tema, güey. O sea, nos referíamos a los bares, por ejemplo, donde los más tradicionales, tipo el Indio Azteca o así, que, ah, no, pues es que aquí nomás es para hombres, aquí no entran mujeres. Y se hizo todo un tema hace unos par de meses, güey, pero se me hizo algo que no quería quedar sin que platicáramos, güey. ¿Cómo ves tú esta... Que no nada más es lo puntual, sino sé que me entiendes. Es algo macro que está pasando a nivel comunicación y todo, que parece que estos espacios ya no pueden existir. Sí, yo siento que desgraciadamente se está exagerando un poco y no quiero verme mal, pero, por ejemplo, hay instituto de la mujer, vagón rosa. Hay leyes para proteger a las mujeres y a los hombres no. Lo único que nos queda son espacios para hombres, lugares donde podemos estar, como por ejemplo, un baño para hombres, un vapor para hombres, unas albercas para hombres. A lo mejor debe haber quizás unos gimnasios para hombres, no sé dónde van a ser físico, culturismo, no sé. Que no te distraiga un culo en leggings, güey. A mí si me dices, eso es la razón por la que yo no quiero mujeres en un gimnasio. Se escucha muy... Pero a mí sí me distraigo. Porque hay quienes van justamente a lucir eso pedo ahí, güey. A mí me es muy incómodo. Yo no soy de gimnasio. He ido, he estado inscrito mil veces y duro tres, cuatro meses y falto dos años. Tengo un muy buen amigo, que ese güey nunca ha dejado de ir al gimnasio desde que tiene 20 años y casi cumple 40. Y me dice, cabrón, me cagan, güey. Me cagan, me cagan. Tengo que hacer un culo aquí y me tengo que voltear. Y está agachada una y les chiches y me tengo que voltear. ¿Por qué me tengo que voltear? O sea, estoy viendo un espejo y la vieja siente que la estoy viendo de rebote en el espejo. Y se está quejando que porque la estoy viendo, güey. Yo no la estoy viendo, güey. Vengo a levantar. Y estás como pendeja. O sea, él te usa su lenguaje, ¿no? Como pendeja grabándose. Les llama estorbos, ¿vea? Pinche estorbo, pinche estorbo. O sea, bueno. Él lo dice con un odio porque él va todos los días y lo batalla, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo siento que los espacios de hombres son necesarios. Muy necesario como un salón de belleza para mujeres, una boutique es para mujeres. Hay consultorios que nada más atienden mujeres. Por ejemplo, hay una dentista o una dermatóloga o un, no sé, de ese tipo de especialistas, ¿no? Sí, sí, sí. Que nada más atienden a mujeres. No dudo que haya psicólogos que nada más atiendan a mujeres. O a lo mejor psicólogas. Pero bueno, bueno. Un espacio como un bar creo que es muy necesario. ¿Por qué? Porque a los hombres nos gusta expresarnos de cierta manera y ahora puede ser ofensivo o acoso. Por ejemplo, si estamos en un billar de puros pelados, güey, a lo mejor nosotros los expresamos de una manera vulgar sin temor a que afectes a alguien, güey. Sí, sí, claro. Te bromeas con que el taco es una extensión de tu riata, güey. Sí, güey. O puedes a lo mejor ir a contar fantasías que no suceden, güey. Puedes decir, no, güey, en la casa mi vieja no vale ver. Yo le pongo sus vergas y no es cierto, güey. Vienes ahí y vas a hacerte el fuerte, güey. En la casa lloras, en la casa no te quieren, güey. En la casa sufres. Bromear con que vergas a tu vieja es una de las bromas más bonitas, güey. No más, güey, esto se acaba de contexto, güey. Te va a llevar la chica. Me pedo que le den. O sea, yo es que por qué lo digo? Porque jamás, ni siquiera en el cole era más tremendo, güey. Me han tenido el pensamiento, no solo a mi vieja, a un humano. Sí, sí, sí. O sea, por eso creo, por eso creo que los vatos más inofensivos son a los que más les da risa, güey. Bromas así. A mí me da risa por la imposibilidad de llevar a cabo eso. Es que a mí me produce. Creo que es más señal de alerta. O sea, toda la gente y sobre todo las morras en mi caso piensan que son señales de alerta que yo diga esas cosas. Para mí es más señal de alerta como que no te cause tanta gracia. Sí, porque sabes que puede haber tenido. Porque tu mente, entonces sí lo tienes como algo que va a pasar, güey. Es chistoso porque es imposible de que pase, güey. Al menos en mi caso. Sí. Por eso bromeo mucho con que yo vergueo y corrijo a mi vieja a través de vergasos. Y soy tan bueno con ella que incluso tengo la desfachatez de hacer una broma. Incluso mis suegros me conocen tanto que tengo la libertad de decir aquí que cuando no me hacen un huevo con jamón que esté en el punto en el que a mí me gusta, es un derechazo el que va a corregir esa conducta, güey. No, pero es como cuando me da mucha risa esos chistes, güey. Y ahora estaba para el siguiente capítulo, hermanos de leche, güey. Estaba riendo mucho porque estaba platicando con ex mariachi de los maestros de primaria o secundaria que miden 1.20, güey. Y como que siempre hay un profesor así de artística o porque ya está muy grande o porque no sé por qué, pero siempre hay un enano así que aparte es bien cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y complejo de Benito Juárez. Pero cuando dices 1.20, no es cierto, güey. No me dio 1.20. Entonces te rompe como la realidad, güey. Sí, hay que empezar. Es que tú tienes bien abaratado el 1.20 y no estás tomando en cuenta que el 1.20 es de un midget, güey. O sea, 1.20. No, no, yo no lo relaciono con eso, güey. Yo digo, no, es cuando hay mucha perrita y como que te rompe con que no hay, sin contar personas con droplasia, pero no me dio 1.20 ningún maestro. No, nada más lo dices como una exageración. Como una exageración, exacto. Por ejemplo, cuando dices un mayita o que un regio cogeprima. O sea, ni yo me ofendo, güey, ni tú te ofendas. Estamos en el terreno de la exageración, cabrón. O sea, y hoy hay quien, si yo digo mayita, es algo despectivo. Ah, pero yo sí tengo que aguantar un regio cogeprimas. Sí. Que no es tal vez un tema de clases, sino de conductas, pero sigue siendo igual de ofensivo. No mames. No, y hay otro capa ahí, güey, que ya son puros puñetas mentales, güey. Pero es de que dices, oye, güey, entonces ser maya es algo malo? Sí, pero luego es chiquito. Pero empiezas a... Es como un chiquito más mayita. Sí, sí, sí. Tiene un diminutivo. Tiene un diminutivo ahí que afecta. Pero sí, son ya, te digo, creo que no vale ni la pena así deshacerlo a nivel argumentativo y metafísico. O sea, nomás es una cosa de intención y de, oye, güey, si mi intención es reírme, pues no es tan grave. Sí, no, carnal. Y la neta, hay para todos en este tiempo también. Habrá mencionado todo lo que tiene la mujer, que también tiene marcha la mujer. Pero nosotros estaría muy interesante ver qué pedo que saldríamos a reclamar como los hombres, porque también, aunque suene a un dato cliché y algo que les duela mucho escuchar, pues también aquí en México mueren más hombres. O sea, sí. Yo siento que, bueno, hay mucha violencia para los hombres que los hombres no la manifestamos o no la expresamos, pero sí, sí detona. Y hay impunidad en ambos casos. Pues ojo, la impunidad también hay crímenes contra hombres que no se resuelven. No por eso, no por eso debemos de dejar de exigir, pues que se resuelvan los de las mujeres. Sí, pero siento que los brotes tan extremos que se ven del movimiento, más que generar empatía por parte de hombres, genera miedo y no sé si ese es el objetivo del movimiento. Porque a mí, o sea, yo sé que si yo me parara y hacer un reportaje, yo sé que hasta me podrían matar en un ataque de histeria colectiva, güey. O sea, ese es el eso es lo que a mí me transmite. Había una chica que tenía una cartulina con vete a la mierda, Adrián Marcelo, o sea, la llevó, la llevó a la marcha, fue de que Dios de mi vida. Sí, sí, obviamente son cosas que. ¿No crees que quiso llamar tu atención? No la mía, hermano, la de las personas ahí. Yo creo que la de los likes, güey, o sea, hay algo que. El movimiento ofrece eso. No es que y ojo, ahí ni siquiera es una crítica tan gacha, sino me refiero y me regreso un paso y me decía un asesor político, por ejemplo, que cuando él ayudaba a escribir para un debate, por ejemplo, decía es muy importante que se genere una imagen que se va a compartir, güey. Decía porque la gente que va a ver el debate es muy poca, pero si te ven que te generas, digamos un meme en el sentido estricto de que que se replique, decía es muy importante que por diseño eso pase para que el mensaje político llegue. Llevado esto a otro espectro político, que es el de la marcha con un fin social, pues hay una unas ganas de que replique el mensaje. Su forma fue una un ataque personal que no no y sacado. Deja todo el mío, bandito, o sea, si partimos de entonces de que tenemos que hacer algo para que se voltea a ver y ya después de que de que volteas a ver ahora, si veas de qué se trata, pues no mames, entonces justificas. No, mil mamás. Te pasas por el arco y a mí lo de lo material, me entiendo, al día siguiente recogen y limpian y no es eso lo que me afecta, sino si lo noto muy marcado para empezar lo fragmentado que está. O sea, son como distintos frentes en donde uno es la gordofobia, otro es la violencia de género. Después hay una mamá que juntó a 20 señoras porque su hija no aparece, que también es muy válido, pero yo creo que si las juntas a entablar una conversación, hermano, hay agenda trans también, hay muchos diferentes temas, sí, pero sobre todo para no dejar abierto eso porque no es mi intención. O sea, a mí sí se me hace muy criticable lo que hizo esta mujer de traer una. Obviamente tengo el sesgo porque eres mi amigo y te quiero un chingo y todo, pero sí se me hace como algo de que güey al chile de todos los problemas que tiene el país, güey, para ti el que vale la pena traer en la pancarta desde que vete a la mierda de Aaron Marcelo, güey, pues a lo mejor tu vida está con madre, güey, como para que se sea tu bronca. O sea, no creo, no creo. Y luego, deja tú, ahí ves de pronto, me encanta ver los tweets del C4 cuando detienen a los güeyes que cometen este tipo de crímenes. Les ves la cara y dices tú, vato, lo último que leyó este güey, o sea, no fue un tweet mío ni un contenido, este güey, o sea, desde el puro semblante te das cuenta en el tipo de mi serie en el que están tipos que cometen estos actos tan atroces, güey. Y si bien sí creo que podemos, a través de nuestro discurso, quienes tenemos un micrófono, normalizar cierto tipo de conductas, o sea, no me atribuyo, güey, el hecho de que gente mate porque consume mi contenido, o sea, o que gente, incluso hasta bule, o sea, creo que hoy, al menos en mi caso, si he sabido balancear mucho también eso, o sea, me ha salido de las manos un poco el personaje irreverente, estridente, pero no me va a cargar esos muertitos, carnal, no me los puedo cargar, o sea, no dormiría, güey, ver ese nombre ahí con esa chica, y sobre todo eso, la chica cumple un perfil que también empieza a ser muy común de ver, güey, o sea, que no hay una aceptación del estándar de belleza, digamos, porque no lo cumplen y no pasa nada con no cumplirlo, pero resulta que está haciendo un escape para quien no cumple ese estándar que la sociedad impuso, y no nosotros, sino la sociedad, güey, o sea, nos instauraron ese chip. Y parece que este colectivo es eso, de quienes no son aceptadas por la sociedad y deciden como a través de, visceralmente, empezar a aventar mensajes de odio, güey, y es agarrar chivos expiatorios, güey. Sí, claro, y aparte es, entre comillas, odio del bueno, ¿no? Porque sí se vale, el otro no se vale. Es muy loco. Violencia que se vale, violencia que no se vale, y empieza todo esto, relativismo y sobre todo la parte de hipocresía, güey. A mí me vuela la mente escuchar que la cultura de dietas es violencia patriarcal, güey. Es que empiezan a mezclarse muchos. Ver a alguien que parece un malo de Megaman, güey, con un megáfono gritando que la cultura de dietas es violencia patriarcal, güey, con todo respeto, o sea, esto no, 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 no me permito, o sea, por más que me digas que los tiempos, esas son, eso es pura basura que está cascadeada de universidades gringas y de los demócratas radicales, güey, o sea, eso no es, eso es algo, eso es adoctrinamiento puro, eso es una idea metida en el cuerpo de alguien, en la mente de alguien, o sea, hay una enajenación para salir a decir que una dieta es cultura patriarcal. Sí, yo creo que algo muy de fondo, güey, que en mi visión sucede es que te hacen enojarte y ya enojado es muy fácil que no pienses lúcido, güey. Y es algo que desgraciadamente veo en mucho del activismo, es el activismo de los noventas, de los ochentas eran hippies abrazando árboles, güey. Y el activismo de los dos mil veintes es gente muy enojada, güey. Entonces sí hay un cambio pues totalmente cualitativo en cómo te comportas encabronado. Sí, hay como bajo la histeria, no dejas entrar al consciente, es la realidad. Sí, oye, Charlie. ¿Qué onda, compadre? Hay algo que... Yo me guardé un comentario porque dije, ¿lo digo o no lo digo? Ah, pues sí, dilo, compadre. A esta hora ya se fueron a dormir, es como después de los cinco puntos de Al Ramón Escanonero. Ya les queché, no llegaban a nadie. A esta hora del podcast, me refiero a este nivel de podcast, normalmente te pueden decir cosas que la banda que lo está escuchando no corta ni saca de contexto. Fíjate, cuando yo estaba en prepa, a mí me gustaba mucho una chava muy bonita de cara, pero muy llenita, güey. Por ese motivo, nunca me atreví a hablarle, porque estaba muy llenita. Y yo, hermoso, perfecto, creí que yo me merecía algo mejor. Tony Stark, güey. Sí, sí, sí. Te entiendo eso de que... De que dices chingos. Sabes que era una práctica castigada socialmente de que, ah, le gusta la gordita. Sí, güey, no me la iba a acabar, güey. Estaba hermosa, me acuerdo que se llamaba Cintia. Y muy bonita de cara, hermosa. Se parecía como un poquito a la actriz Ana Colchero, güey. Muy bonita, unos labios, unos ojos, una cosa hermosa. Pero llenita. Resulta que Cintia se vestía con un tipo de moda post-pop, ¿verdad? Así, fresita, güey. Como las fresitas se veían bien bonitas en esa moda y ella se sentía como que no, se empezó a vestir vaquera. En la vaquera está muy aceptado de estar gordo y se veían hasta bien, ¿verdad? Con canzones y sin forma y así. Entonces, ella... Me dio risa que bajó la voz y todo mal. Sí, para que no se escuche así tan mal, sin forma. Ella empezó de vaquera, güey. Se veía mejor que de fresita, pero seguía estando gorda. Luego, como que no quedó suficientemente conforme de lo aceptada que era su gordura en la onda vaquera, se empezó a hacer metalera, güey. Ya con faldotas y chingaderas, güey. Y luego si le pones en esas épocas a un ícono de las gorditas metaleras bonitas, pero que se visten bien y jala, ya se ven chiditas como la de Evanescence. Sí, gordibuena, emo. Emo, cara bonita, ojos hermosos. Bien blancas de la piel, así. Exactamente, güey. Entonces, se hizo metalera. Que la mano o la nalgada les queda marcada. ¿Sí? Son tan blancas del culo que con una nalgada y quedan los cinco dedos. No, y que se ven así las venitas, así, bien bonitas de lo blanco. Sí, así como varices. Ajá. Con carretera reinosa, así era un guía roji. Sí, güey. No, no, hermoso. No mames, salió. Sí, es un carretera reinosa. Una guía roji, güey. Oye, y luego yo noté todo el cambio, güey. Terminó haciéndose lesbiana. Porque no pescaba vato. Y le caló en todos los géneros musicales, güey. Y las modas. Entonces, a lo que... Todas tribus. Sí, güey. A lo que origina, a lo que orilla más bien, un rechazo o autorrechazo. Porque estaba chida, güey. Ella también he visto esos casos de que andan con señores casados o con viejitos. Al verse acorraladas, güey, que no la pegaron en donde ellas pertenecían. Con gente de su edad, con gente de su entorno. Sí, sí, sí. Y te digo, entonces de lo que voy cuando dices que las que protestan muchas son así. Que pues vienen de historias así, ¿no? De que pues sufrieron por el sobrepeso. Sufrieron porque no hubo amor en sus vidas. Entonces, muchas de ellas, si uno se propusiera enamorarlas y tratarlas como alguna vez lo desearon, te aseguro que no vuelven a marchar nunca en su puta vida porque no era tan necesario para ellas. O sea, fuera de pedos, no es que dependan de vatos. Pero sí, yo siento que normalmente si agarras esta bandera y te abrazas con la fuerza con la que veo, muchos que abrazan esa... O sea, peleas tanto por el movimiento que después de que dices tú y luego qué. O sea, por ejemplo, vi, por ejemplo, esta chica que estaba como con el discurso de que la cultura de dietas es violencia patriarcal. Estaba acompañada de dos médicas feministas. Así sea. O sea, así es el título. El título. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a...? Como que es una médica feminista. O sea, ese es el tipo de posturas en donde... Y luego dicen que cuando consultas... Yo ya sé que necesito bajar de peso, pero no necesito que me lo digas. Entonces, ¿a qué carajo fuiste un doctor, güey? O sea, ¿qué esperas que te diga un doctor? Entiendo la parte también de que es emocional, pero a ver, con problemas emocionales cargamos todos. Y derivado de eso también se sufren consecuencias sociales. O sea, como querer que no exista una señalización de las conductas que se tienen es como no querer vivir en sociedad, güey. Es como si yo no espero que haya una respuesta por las cosas que digo y dijera, ah, güey, pues no mames, la pinche consecuencia no me parece justa. O sea, acá creo que todos tenemos como convenios no escritos con la sociedad, güey. Y que si tú estás dispuesto a saltártelos, bueno, hay unas consecuencias. Tal vez no mías. Yo decido hacerme un lado, pero ¿cuántos cabrones no hacen fila para llenar el hueco que yo voy a dejar, güey? O sea, y no se trata de fomentar una cultura de bully. Pero si tú, como padre de familia, empiezas a enfocarte más en blindar a tu hijo o hija o lo que sea que quieras proteger, que en el que supuestamente es el atacador, güey, pues va a cambiar mucho, cabrón. Porque no, no sé, no voy a, no vamos a resolver el bullying aquí, güey. Pero yo siempre he creído, al menos lo que detecto es que el bullying responde más a lo que están dejando de hacer los padres que mandan a un hijo violentado a la escuela o a cualquier lugar, güey, que porque está gordito me nació el bullying. ¿Me explico? Sí. O sea, si no lo traes, güey, no ves. Pero traes el hijo violentado que se vuelve el bullying. Exacto, exacto. Sí, ¿verdad? Definitivo. O sea, yo no creo que. No el bulleado. Ese antecedente, mejor dicho, de violencia en casa va a llegar alguien a un colegio de que hay, güey, déjame, déjame, hago menos a esta persona o déjamelo insulto. Porque incluso hasta para señalar gordito, yo me acuerdo, yo tenía un amigo muy gordito que hoy es un gran amigo mío. De hecho, le mando un abrazo a John Bobby, güey, tiene unas chichis hermosas, chichis de hombre, güey. Y la maestra alguna vez incluso le habló a papás de amigos de él para decirle que nosotros estábamos teniendo conductas homosexuales por estrujarle los senos, güey. Entonces imagínate también era de que no mames, así nos llevamos con él, morra. O sea, era era el gordito, era nuestro gordito, güey. Y él sabía, güey, que o sea, siento que hacia donde vamos es si existe este pedo de que puedo, de que como un chingo y no puedo controlar, o sea, que es un tema emocional y de ansiedad. Con esta onda que estamos haciendo de que no dejes que te hagan gordofobia, güey, le estás haciendo un débil, cabrón, lo estás haciendo un débil a tu hijo, güey. Y ahí también creo que hay un factor genético, indudablemente, que también es una realidad, pero sí entiendo que lo que mencionas en el sentido abstracto de que regreso a esta frase, güey, que creo que es de Ayn Rand, no me acuerdo, que es puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Yo era la campamocha, o sea, yo era el flaco en la liga reventada, en la prepa y no esperaba. Y uno habla por cómo le va en la feria y no por eso tiene que ser así, pero no, no esperé yo a que mis amigos cambiaran, güey. Tal vez me motivé y dije, pues voy al gimnasio y ojo, eso es lo que también mis padres hicieron de mí. Yo creo que tú, si le das herramientas a tu hijo para que los estímulos negativos los transforme en motivación, pues también no lo vas a ser una víctima, güey. Sí, pero ahí también, digo, yéndonos al diablo, hay niños que están en situación donde no pueden ni con las herramientas, o sea, ya es demasiado lo que está a la cancha. ¿Me explico? Sí, ya ni dándole las herramientas, ya ni, o sea, ya y yo no sé la solución tampoco, güey. No, y estamos hablando también que cuando no hay esas herramientas también es en gran medida por algo que se dejó de hacer, carnal, por no trabajar a tiempo las herramientas en tu hijo. Yo creo que con atención, o sea, alguien, alguien que está criado con amor no va a devolver, güey, o sea, no, no, no va a responder al bullying y lo va a seguir alimentando, güey. O sea, incluso ahora veía que se hacía polémica con el poncho y con su hijo, o sea, con poncho en inglés que no sé si viste que le recomienda a su hijo responder los ataques de un buleador y le dice y eso, eso a la gente lo vuelve loca de que cómo le dices eso, güey. Es que yo creo que también hay entornos y hay etapas donde dices, eh, güey, si estos tres añitos los pasa porque solo es un entorno no sé qué, ya en el resto de su vida el chile nunca va a tener con eso, güey. O sea, eso también es una realidad, güey. Es como la gente que oye, vato, si tienes más de 25 años y te estás agarrando madrazos en la calle, eres un pendejo, güey. O sea, lo cual cuando tienes 15 años es normalísimo, güey, estarte agarrando madrazos, güey. Sí, y también como padre identificar qué etapa está viviendo tu hijo. Exactamente. Dices, si por este ratito la libra, güey, ya el resto de la vida el chile ya no va a tener bronca, güey. No sé, está complicado. No sé qué opinas tú, chale, te veo sonriendo, güey. Yo estoy muy a favor, así como dice Adrián, de darles las herramientas para que tanto no sean buleador ni sean bully. A mí en lo personal me gusta cuando los niños los vamos inculcando de la manera antigua y no quiero verme boomer. Es que luego la gente modernona nos ataca, pero pues la experiencia nuestra y lo que nos hace ahorita afrontar este presente, pues es precisamente ese pasado que nosotros vivimos. Creo que sigue aplicando. En el caso de ese de Poncho, yo también a mis hijos les digo no, güey, yo no me voy a molestar contigo porque te defiendes. Entonces prefiero mil veces que me digas que te defendiste a que me digan que te partieron tu madre, güey. Aparte porque ya cada vez, como decías hace ratito, hay mucha ira en la gente y eso también dicen los niños. En la secundaria de mi hijo se pelearon, no supe cómo estuvo, pero uno le puso una santa putiza al otro, como que el otro entrenaba a box y el otro no. Y sabrá Dios cuál sea el motivo y por qué el que entrena a box fue tan agresivo con el otro. No lo sé, pero yo me quedo pensando y digo no mames, güey, puedo haber sido mi hijo y puedo haber sido por la nada. Muchas veces estás así parado, llegan y te, qué, pendejo. Sí, 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 violento, violento. Tú dijiste que dije, güey, no dije ni mocos. Entonces la verdad es que yo pienso que a los chavos sí hay que inculcarles mucho la defensa. Como dices tú, hay días a cierta edad donde ya no se permite. Por ejemplo, sales de la secu, ya no te pelees, güey. Yo creo que así fue mi proceso. Muy, muy pocas veces me he peleado de grande por incidentes viales o cosas así. Es que bueno, es diferente. Sí, que se pone muy pendejo a alguien y una vez en un bar, güey, por defender a una amiga y casi me clavan una navaja. Uy, güey. Pero bueno, estuvo bien padre esa porque nos peleamos, nos separan y los vatos de que nos separan dicen, lárgate, güey, no, vete, 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 vete. Y yo, pero por qué no? Tú vete. Me fui y le escribo a mi amiga, güey, me fui. Me dijeron que me fuera o no sé qué pedo. No, güey, te mamaste, güey. El vato fue a su camioneta, sacó una navaja y quería filiar un vato que venía saliendo del 7. O sea, creía que eras tú. Creía que eras tú. Ni te ubica, ni sabe quién eres. Y yo con madre. No, hombre. Pero bueno, por defender a una amiga, fíjate. Sí, que es mal. Es que la estaba acosando. Es que no, violencia. O sea, yo lo único que creo es que es muy ingenuo pensar que vamos a acabar con ese pedo. O sea, está en el humano, güey. O sea, desde Roma, güey, las pinches, las pinches humanos son locos, güey. Y dale mejor. Enséñale a tu hijo cómo es el mundo, güey. Mira, yo pienso que debido a ser un poquito agresivos, hostiles, nos podemos aguantar también de las cosas que la vida nos va presentando. Como por ejemplo, si me tocó ser gordo, me la aguanto. Si me tocó no ser agraciado o no ser considerado el mejor futbolista de mi clase o de mi generación, no tengo por qué amargarme. Como que eso te da las herramientas que a la vez te sirven para eso. Porque, por ejemplo, en mi caso, ni soy guapo, ni sé cantar, ni bailo, ni tengo un cuerpazo, ni tengo dinero, nunca lo tuve. Nunca me sentí acomplejado, ni me sentí menos. Al contrario, desarrollé herramientas que me sirven. O sea, el entendimiento de lo que te falta es lo que te hace mejorar lo que tienes. Creo que esa conciencia de decir, güey, pues me toca hacer esto. A lo mejor por todas esas como carencias, entre comillas, es que tomas los riesgos que tomas como comediante, güey. Tal vez si estuvieras, si bailaras, güey, en alguna parte de tu show, quisieras mostrar eso, güey. ¿Cuántos comediantes también no superan que no fueron cantantes sin mencionar nombres? Y de pronto en su rutina, ¿por qué vergas va a cantar, güey? Pero sí, sí. Híjole, güey. Sí, sí, claro, güey. O sea, hermano, tú sabes que no pasa nada. Se viene a la mente muchos, pero es verdad. O sea, creo que también es entender de dónde flaqueas para ocultarlo a través de potenciar lo que verdaderamente dominas o tus virtudes o lo que se te da, güey. Fíjate, ahorita que mencionas eso de que muchos compañeros tienen esos como deseos reprimidos, ¿verdad? Esos, este... Pues sí, quisieron haber sido otra cosa. En lo personal, fíjate, yo no tengo nada de eso y estoy bien en paz conmigo mismo. Estoy bien a gusto. ¿Se trata la vida, güey? No siento ganas de marchar, pero por nada, ni protestar, porque afortunadamente tampoco tengo nada lamentable o triste que protestar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿puedo imaginar a alguien que tenga 40 años de su vida y que exista todavía ese dolor porque no fue cantante, güey? Que va a estar bien culero. O dolor que se transforma, sí. Sí, se va mutando el sentimiento. Al inicio es dolor, después es resentimiento. Puede ser envidia, después, güey. Sí, a mí me gustaba un chingo una frase de Fred Rogers, güey, este gran ícono de la televisión americana. Mr. Rogers. Mr. Rogers, sí decía, güey, cuando tú dejas ir los sueños que no se te van a cumplir, le haces espacio a los sueños que sí se van a cumplir, güey. Entonces, yo creo que el sueño que a lo mejor algunos tuvimos de que me hubiera gustado ser futbolista o me hubiera... Está bien, güey, pero hay unos sueños que ya hay que soltar, güey. Y pero para ver qué sí voy a hacer, güey, y disfrutar un chingo eso, güey. Sin ninguna crítica puntual, como es a estos actos que también, güey. Steve Martin salía tocando el banjo y va a ver que Steve Martin era un monstruo. Se trata también de eso, de si lo puedes agregar o embeber en lo que ya haces, pues es tu forma de decir, hago esto todavía. O sea, canto en mi show. Me puedo dar el lujo de meterle esto. O sea, yo creo que comediantes que se jacten de hacer esto, aunque su audiencia incluso no sea lo preferido, pues si siguen siendo rentables es por algo, güey. O son muy buenos comediantes o cantan dos, tres, güey. Sí, y ahí también a lo mejor me estoy proyectando porque yo a veces así siento con mis libros, güey. Que digo, oye, güey, si yo en un en vivo leo un cuento, güey, le estoy llegando un chingazo de gente que para vender esa cantidad de libros... Ahí te encargo, compadre, está muy difícil. O sea, entonces digo, oye, pues, pero no quiero dejar de ser escritor, entonces lo voy a hacer, güey. O sea, también hay un poco de esto, ¿no? O a lo mejor es una proyección y a lo mejor voy a dejar de hacerlo, pero sí uno juega a su fortaleza, ¿no? No sé qué pienses tú, pero también una vez que se es comediante, creo que como que no hay una forma de que saques a quienes amasaste como audiencia de ese cajón de que eres comediante. O sea, no te compran otra o no sé si tú siento que... Como derves, güey. Exacto. O sea, es bien cabrón que cuando te muestras ya como eso, ya estás en un cajón de la gente que es bien difícil que te vuelva a tomar. Pues con esa seriedad. Y eso significa que lo hiciste bien, güey. Si batallas para que te tomen en serio o, mejor dicho, con seriedad, es que a lo mejor y como comediante es lo que tienes que hacer, güey. Y no creen ahí, güey, también que puede que te llegue a jugar a favor donde dices, hey, güey, salgo y hago algo. Y de cala madre, güey, pensé que exacto no me iba a ser comediante. Sí. Y me voy al, no sé ni cómo se llama, el papá de Malcolm, güey. O al caso de Bob Odenkir con Better Call Saul. O al caso de Jordan Peele, que hacía sketches y logra... Es que también el modelo gringo. Te permite otras cosas. Te permite otras cosas. Acá era Caballo Rojas y película de Mario Almada, güey. Y esa era la dualidad que podía tener un comediante, un humorista. Hoy parece que tienes que ir al mercado anglosajón, güey, como Eugenio Derbez, güey. O a Latino Pocho, al del paisa, para poder cumplir ese sueño. Si no, México no te... Digo, a nivel tele y comedia, pues lo hacemos algunos y podrías hacerlo tú. Yo me imagino la capacidad para hacerlo, pero... Pero no así como que con ese bagaje de crear una gran producción como lo hace un Jordan Peele, por ejemplo, güey. Pues no sé, no sé cómo lo veas tú, Charlie. No, yo la verdad es que yo como comediante me enfoco a lo cómico, nada más porque sé que no me lo compra la gente. Cuando a veces me aviento un pensamiento, un video, un texto en redes sociales, un poquito más pensado, más filosófico, la gente para empezar no le interesa. Y en segunda lo desacredita. Y luego... Ah, porque qué va a decir este comediante. Sí, de acuerdo. Zapatero de zapatero. Sí, no sabe. Opiné un poquito ahí sobre las marchas. Luego, luego de que... Ay, güey, eres comediante, güey. No eres chumel. Creo que me pusieron eso. No eres chumel. Yo, ah, entonces no puedo opinar. Pero digo, no me detiene, güey. Lo puedo hacer, pero sé que de ahí no voy a ganar más. O sea, no es como que digas, oh, qué chingón Chayros mantiene tres facetas. Los lunes nos muestra algo y todos somos súper fans de lo que sube los lunes y otro el miércoles y otro el viernes de comedia. No, no, no. Soy cómico y ya, güey. De vez en cuando me aviento mi pensamiento, mi opinión. Y hay gente que le toma valor. Dice, ay, cabrón. Sí, como dice Bandido, es este... Dice, es tu madre, güey. Quiero más de... Sí puede pasar que digas, quiero más de esto, de esto que me está dando porque no estaba acostumbrado. Y de comediante, normalmente te encuentras resoluciones muy valiosas. George Carlin hacía unas reflexiones muy, muy cabronas, políticas, de religión, de todo tipo. Sí, a mí me gusta mucho eso que subes, güey, porque yo te consumo mucho lo que subes en redes, güey. Y pues ahí platicamos de repente, justamente. Y casi siempre me ves, güey, que siempre que subes algo como... O lo comento o lo reboto o algo porque... Pues no sé, güey. Y el problema ahí también es que creo que es como muy silencioso el tipo de reacción, güey. Porque a veces viene en la plática informal por fuera. A veces viene en el mensajito en privado. Pero a veces, oye, se me hizo bien cabrón lo que subiste, pero pues no le voy a dar like ni le voy a compartir. Porque... Porque hay, entre comillas, peligro, ¿verdad? Sí, claro. O sea, empieza a pasar eso también. Yo cuando subo cosas así, que no necesito que nadie me las comente ni nada, las subo a historias de Instagram. Cuando sí pretendo que llegue el mensaje lejos y que por favor lo compartan y que alguien me diga qué opinan, que comenten, lo subo a Facebook. Sí. Pero en Instagram me gusta más subir cosas. Creo que estoy más activo en las historias porque al final es un desahogo. Si lo ves y sigues viendo mis siguientes historias, sé que estás de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Sí, claro. Con eso me voy basando. Y cuando subo a Close Friends, digo, ah, pues está mejor. O sea, mis 60 personas que tienen acceso a Close Friends y lo ven 55, 60, 40. Digo, eh, tengo contenta mi masa. Ah, güey. Con madre. Y por ejemplo, Charley, también te pregunto por qué te dices. Yo me centro en dar risa, güey. Y es algo que igual, güey, es una proyección tototota porque es algo que yo pasé en una etapa hace unos años, güey, y que pienso que en retrospectiva fue un pinche error bien cabrón, güey, que yo decía, ah, con madre la comedia, porque luego puedes dar un mensaje con madre, como ya lo hacen grandes maestros tipo George Carlin y la madre. Pero luego me di cuenta el año uno donde dije, güey, primero dar risa, güey. O sea, te tienes que ganar el dar risa, güey. Si luego quieres dar un pinche mensaje, pues da una conferencia, compadre. Pero primero, al menos dar la risa. Si un día llegas a ese nivel de maestría como estos güeyes, pues ya le meterás tu mensaje, ¿no? Pero no sé cómo veas esto y también o si lo compartes, sobre todo porque me pasa cada vez más y me da un chingo gusto gente que de repente me escribe, oye, güey, me voy a subir por primera vez al open mic, o me voy a subir por primera vez ando haciendo siete minutos y la madre. Y pues eso es lo primero que yo les digo, güey. ¿De qué, güey? Concéntrate en dar risa. Sí, sobre todo para que logres posicionarte y ya después, como bien dices, puedas tener esa versatilidad de poder variar y que no decaiga lo que ya hiciste. Mira, yo sí trato de dar mensajes a veces en mi comedia. Por ejemplo, hay un tema que yo tengo en el show familiar. Menciono de que nosotros hemos olvidado que lo importante es que son nuestros abuelos. Mi abuelita murió hace un año, año y medio. No, no es cierto, bueno, año o dos meses. Y cosas que extrañamos de ella, sus recetas, güey. A lo mejor dices, bueno, se llama su buen humor y sus corajes y todo lo extraño, pero sus recetas. Oye, güey, vivimos 40 años con ella, güey, y nunca nos importó aprendernos eso. Bueno, entonces en el show, a manera de comedia, meto mensajitos como para disfrutar un poco más a la familia o para enfocarte en las cosas que en verdad importan. A veces estamos bien estresados por cosas que los puedes resolver después, güey. Por ejemplo, digo esto, que nosotros íbamos a comer todos en el comedor. Esto es una parte que impacta en el show, que digo, ¿dónde comíamos cuando éramos niños? En el comedor, porque esa mamá es para comer. Y ahora, ¿dónde comemos? En el cuarto, en la sala, en la escalera, güey. Parado, güey. Ahí parado en la cocina. Sí, en el carro, güey. Muchas veces por fum. Y ya me lo llevé y en el camino, pum, 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 empecé. Ya no quieres perder tiempo ni en eso. No. Es como que traemos la cultura de lo rápido bien marcada, güey. Sí, no te mereces ni ese tiempo, güey. Con madre suya. Exactamente. Y luego, yo menciono que, ¿qué nos hacían de comer nuestras mamás? Pues, cosas chingonas, güey. Menciono platillos, que chiles rellenos, chela de suizas, mole. Asado. Asado, güey. Exacto. Chuletas. Digo, don Cebolla, aunque no te gustara, pero tu mamá decía, te lo tienes que comer. ¿Por qué? Porque te hace bien. O sea, la comida no es para darte satisfacción, es para que te nutras. Y ahora no. Cómprale una de Siberia. Cómprale un Carl Junior. Cómprale un Kentucky. Cómprale una pizza. O sea, no sales de ese menú. O sea, de lo basiquito, güey. Bueno. Tu mamá sabía hacer todo con el animal que le pusieras, güey. O sea, con gallina, con cerdo, con vaca. Un ratito. Sí, güey. Un rato de campo. Un rato de campo. Venía un compadre. Carne de venado, compadre, para que hagan los tamales. Ah, tamales de venado. Para que vengase para acá. Y un chingo de tiempo duraban. Si te daban la pierna completa. Un chingo de tiempo comiendo venado. Congeladita como el pavo, güey. Que compraban dos pavos y nomás hicieron uno en Navidad. Y el pinche pavo está en mayo todavía. Oye. Y luego digo que tu mamá iba al súper una vez, güey. Iba un día a la semana. Y compraba todo. Porque ya sabía que iba a dar de comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y nosotros no. Entonces, como que en el show trato de meter comedia, tegracuras. Y dices, ah, no mames, sí es cierto, las mamás de antes. Pero como que a la vez te cae el 20 de que la andamos cagando, güey. Tanto papás como mamás la andamos cagando en ese sentido. Que los niños bien mal alimentados no nos importan. Este no sabemos hacer nada. Que somos súper huevones, súper cómodos. Y entonces trato de hacer reír con eso. Sí lo logró. Pero también a la vez noto que fastidio, güey. Porque hay gente que no está preparada por eso. Güey, vengo a divertirme, no que me. Y me diste una removita ahí. Sí, güey. Como que hay que buscar la delgada línea entre que sea chistoso, pero no sea tan melancólico. Sí, porque. Que los llevas a un lugar donde no quieren estar. Porque imagínate que los sentaste y quitando la comedia le dijiste, no, él es verga. No sabes hacer esto. No eres nada. Eres un inútil. Y dices que quieres a tus hijos. Y dices que te importan. Sí, salen regañados, güey. Sí, güey. Es hasta cabrón. Sí, ya te sigo, te sigo, güey. No, como quiera yo. Y eso en el familiar, güey. No me lo pierdo el... O sea, ahí nos vemos, carnal. Sí, compadre. No, compadre. Yo encantadísimo que puedan acompañarme el 17 de junio. Es la de las cuatro. Es el que toco el show familiar que lleva pendejadas de todo, güey. Hasta cosas de adulto, pero tranquilón, porque lo fuerte, fuerte, pues es el de la noche. Show enfermo, sí. Las dos shows se van a grabar. ¿Para qué? Pues para tenerlo, güey. Yo tengo la esperanza de morir pronto, porque morir joven, compadre. Y que cobre más valor. Ojalá te mueras en un palo, como te tienes que morir tú. Ah, eso sería bueno. Eso estaría bueno, güey. Tú te tienes que morir de un infarto eyaculando, güey. Pero qué... Víjate, pobre morra, güey. Tendría que haber más... No, pero Chano, no le vale verga y ya no se va a hacer cargo de ese pedo, güey. No, no. Tendría que haber algo que le ponga sabor, güey. Que sea... No sé, güey. Alguien popular o alguien famoso, güey. Jareli, ¿cómo andará de tiempo para esta semana, güey? Papá. No creo que te aguante. Puedo tomar dos años. Para cometer un asesinato. Para el ritmo que tú... No, para el ritmo que tú tienes, yo creo que ella no te aguanta a ti, no tú a ella. Yo creo que tú eres un... Has de ser un palo bien efectivo, hermano. Fíjate que... Si fuera mujer, sí quisiera cogerte. Me halaga ese... Ya me cojas. Si yo fuera mujer, me encantaría que me cogieras. Esas que te dicen, cógeme. Fíjate que... Tú cógeme a mí, hermano. A mí me toca que las fans tienen esa ilusión como que transmito eso. Digo, la verdad es que está alejado de la realidad, ¿verdad? Por lo que ya se imagina. Pero mantengamos la ilusión. Mantengamos la ilusión. Por eso muchas de que... Ay, pues no, que tú, qué bien, coja el on. Y por qué no me cojo fans. Y yo digo que... O sea, digo, antes sí, güey. Porque pues estaba más joven, armaba más. Pero ahora que gano con ir a dejar mala imagen aquí, mala imagen allá, mala imagen... No, tú me lo guardo. Sigue creyendo que yo soy la chingonada. Lo fui a lo mejor a los 28, 32, pero ya casi 39, ¿no? Sí te masturbas mucho, Charly. Perdió dos veces al día. Mira, eres de los míos. Yo no puedo vivir si no me masturbo, güey. La voy a cagar. Yo también. Yo también necesito masturbarme muy seguido. Voy a tomar malas decisiones. Voy a comprometerme a cosas que no quiero. ¿Te has masturbado en el tráfico? Una vez me masturbé de... Iba a la cola de caballo, ¿no? Por ahí... Ya por Santiago. Por la altura del deportivo de Cemex, por ahí me iba masturbando. A esa altura. Llegaste por un litro, chavos, güey. El va a llegar. O sea, pero ibas manejando, ibas de copiloto. Iba manejando y me iba masturbando. Iba muy cachondo. Dije, la voy a cagar, güey. Yo no puedo, güey. O sea, yo hay veces que digo, ya voy muy tarde, pero no me puedo ir sin jalármela, güey. Sí, yo también. Voy a andar necio. Voy a querer algo. Sí, sí, sí. Es como limpiar chakras, güey. O sea, es en todos los sentidos salir bien de casa. Güey, he estado pensando mamadas así de que digo, no, es que esta vieja está buena. A ver, ¿cómo saldría un bebé de ella y mío? O sea, pinches pendejadas. Estúpido. Sí, sí, ya estoy pensando. Sí, güey. Eh, pero no quiere tener hijos. Eh, ¿qué tiene? Un día le voy a decir y se los voy a echar, ¿verdad? Entonces dices, a ver, me voy a jalar. Y luego piensas que tienes pinche idiota. Ya cuando te vienes eres bien razonable. Y dices, no mames, güey. Sí, pero eso es lo que al menos tú necesitas. Tu mente te exige ese nivel de construcción de historia para poder erectarse, güey. Sí, claro. O sea, tú necesitas... Era para la puñetita. Exacto. Esa satisfacción. Ese nivel de fantasía de maldad, de todo. Pesca deportiva, pesca deportiva. No, yo me acuerdo de la lucidez post. La lucidez post-ejaculatoria. Sí, eso lo platicamos según yo cuando vino el exclusivo. Que si no han visto el exclusivo de Hermanos de Leche con este señor, este marrano. No, es una joya. Es una joya, güey. Y sí... Es uno de los mejores contenidos que se quemó. Te piden de vuelta, Charly. Espero pronto tengas también la oportunidad de acompañarnos por ahí, hermanos. Porque sí ponemos así, que venga quien, que regrese Charly. Sí, carnal. Es que tú tendrías que... Y te lo vuelvo a decir. O sea, más que familiar, es abrazar lo que te ha llevado a donde estás. Siempre me lo has dicho. O sea, ojalá te caiga el 21 días. Pero está bien. Mira, si algo me queda claro, una es que tienes una lectura de los tiempos increíble. Y sobre todo que le haces mucho caso a tu audiencia. Siempre que te expresas, dices, es que me regañaron porque le subí. O me regañaron porque le bajé. Pero lo que me queda claro es que siempre escuchas a tu gente. Ha sido mutando tu trabajo con base. Y eso es algo en lo que espajeo mucho. Porque también está quien dice, no, pues yo no escucho comentarios ni nada. Y pues, ay, güey, entonces ¿cómo quieres mejorar, gente? Sí, la verdad es que yo sí llegué a sentirme soberbio alguna vez. De que no necesito yo... De que me digan cómo hacer las cosas. Pero no, sí es bueno también para... Pues es tu gente. Para mejorar, como bien dijiste. Para calibrar. Para calibrar, exacto. Para calibrar, güey. No es que vayas a hacer algo que no vaya contigo. Pero dentro de lo que sí va contigo, pues ¿para dónde le doy, güey? O sea, yo así es como lo veo. Adaptar el traje todavía más a la medida de quién te va a ver, güey. Y eso creo que lo haces tú muy bien. No, hombre, gracias. A mí me encanta cuando... Digo, las cosas que me van saliendo bien, alguien las nota y me las hace saber. Es de cuenta que siento como una palmadita de ánimo más bien. Sí, sí. Qué bueno que me lo comentan. Oye, Charly, antes de irnos, güey, por favor, te voy a pedir un favor bien grande, güey. Platícame la del hijo pendejo, güey. Ah, eso es muy bueno, güey. Por favor, güey, por favor, güey. Te he de decir que ese video es un monólogo. Me lo pirateó la India Yuridia, güey. No mames. Ajá, y esto nunca lo había dicho. Lo voy a decir. A ver si no se vuelve a enojar otra vez, porque... Tú habla mal lo que quieras de esa mujer, güey. Mira, compadre, yo voy a decir las cosas como son. Sí, sí. Hay muchos fans de la India Yuridia y encabezados por mí, que yo soy fan de ella. Tan fan que yo me emocioné cuando ella me contrataron en Zarco, el hijo de Aldo Show, Aldito. Oye, para el show del cumpleaños de mi comadre Perla. Ah, cómo no, güey, vamos. Hago show, así muy perso, muy pequeño, poquita gente. Y le gustó. Y me dice Perla, de India Yuridia, me dice, es que a mí me gusta mucho tu show. De hecho, yo te fui a ver a un bar aquí en Alfonso Reyes, en contra. Ah, cómo no, el botecito mero arriba. Sí, yo te fui a ver. Ah, no te vi. No, pues yo no me presenté. Yo estuve mero atrás y ahí vi el show. Ah, pues qué padre, ¿no? Chingón. Entonces, así fue las pocas veces que platicamos. Pero se me hizo inagradable. Y su comedia me encanta. Pasa que ese show del hijo pendejo, Juanito, se llama, lo subo en el 2013 a YouTube y tuvo muy buen alcance, pero hasta ahí, o sea, llegó a un límite, ¿no? Entonces, pero era un monólogo que a mí me caracterizaba. Me gané mucho público mayor. Señores de 80 años, 70, me felicitaban. Y yo no podía creerlo porque no es mi mercado, pero entré con madre. Bueno, pues pasa tiempo y en el 2019, yo creo, o 20. No, yo creo que 19, 20, empezando pandemia, tal vez. Este, la India Yuridia en su canal de YouTube sube el monólogo grabado en vivo en el Auditorio Santiago. Esto quiere decir que formaba parte de su rutina, de su show y lo estuvo contando. ¿Y estaba igual? Igualito, pero se llamaba Josecito. Josecito, y el monólogo ahorita lo cuento, pero a mí lo que me molestó fue que, primero que nada, que yo la admiro y me sentí muy traccionado. Es como si... Provo que Funes Mori se cogiera a mi vieja ahorita, güey. Yo soy rayado y mamó Funes Mori, no toleraría que se acogiera a mi vieja. Sí, toleraría más por viniendo de quién es. Exactamente. Sobre todo lo que rinden los futbolistas. Sí, güey. O sea, si me dijeras, este... Joao Rojas se cogió a tu vieja. No hay tanto pedo, güey. No hay pedo, güey. Porque no lo mamo, ¿sí? Me molesta por la ingenuidad. Y Juan viene, ojo. Sí. Pero no, no. O sea, la India yuridia, güey. O sea, me caló. Ahora, lo que está sucediendo es que muchos comediantes, por no quemar su rutina, suben contenido pirateado, cabareteado, la chingada. Entonces, a veces a mí no me gustó. Dije, ah, chinga, ¿por qué subes? Cuéntala. Pues, no hay cuenta. Me había dado, güey. Ni creas. Yo tampoco no estoy tan de acuerdo en cuéntala, güey. O sea, si se me hace algo muy de que... Cuéntala, no. No, yo tampoco. Yo soy... Son chistes de dominio público. Échale. Exacto. Pero si es una rutina de otro comedante, no mames, güey. Yo soy el defensor número uno de ese tema y tampoco nunca me ha parecido que cuente nada de otro. Nunca he contado nada de otro. Es que cuesta un huevos. Desde que tengo lo mío. Producirlo, güey. Cuesta un huevos. La idea, desarrollarlo, irle agregando cositas, que quede bien. Eso, eso. Todo el pedo. Bueno, pues, no. Pero yo dices uno, ¿qué? No lo puedo gobernar, güey. No la voy a andar siguiendo en todas partes. Si lo cuentan en otra parte, mientras no nos topemos con el mismo público, que seguramente sí va a pasar algún día. Pero bueno, ¿qué? Entonces, lo que yo hago es con público en mis redes sociales. Eh, ¿qué pedo? Screenshot de su canal de YouTube. ¿Qué pedo con ella? Y hago una biblia, este pelo, el etiqueto. Y mil llamadas de ella y mil llamadas de su esposo y mil llamadas de un empresario que trae un evento con ella en el auditorio. No. Un teatro en San Pedro. Auditorio de San Pedro, creo. El hijo de Aldo Show me habla. Oye, güey, te está marcando Perla que le contestes. ¿Para qué le contesto, carnal? Se va a estar bien emputada porque me mamé, güey. Publiqué algo de ellas. Se mamó. No, ya lo había quitado. Duró dos horas, tres horas el video. Cuando yo hago mi publicación, en toda la gente, pues le quedó más chida a ella y la chingada. Entonces, incluso yo haciendo show, hay gente que me dice, ese es de la India Yuridia. Y yo como que, bueno, chingada madre. Así quedó. Sí, sí, sí. El coraje mío es este. Yo voy a decir mamás que no tengo que decir, pues las voy a decir. No te midas. Aquí venimos a decir mamás. Eso sí, compadre. Mira. Profesionalmente. En esas fechas, ella estaba invitando a abrir su show a Brincos Dieras. Y le estaba dando una cantidad. Que era buena, buena, buena cantidad. Dejaron de tener trato porque Brincos Dieras, en un show, ya ves que al final se graban con el celular. Estabas con las flashes y la chingada. Y entonces él se graba. Y Jaquiel, el grito de mi gente. Y grita Brincos. O sea, el aplauso y la chingada, se baja Brincos. Y en el camerino le dice a ella, oye, no es tu gente. Es mío. Es mi gente. Se dice que es muy especial. Yo tengo unas, o sea, me he enterado de unas historias donde lo que sé es que es muy especial. Es muy especial. Pero de niveles en exceso, ¿no? Bueno, había un show pirata de ella. Lo contrató a escondidas. Tienes el show pirata de ella y así. Ve, te quiero para una fiesta. Y llega el show pirata. Empieza a hacer su show. Ahí estaba. Ella de público. ¿Qué hubo, ole? Soy yo. No, cállate. Pues imagino cómo se hubiera puesto la persona. Ay, güey. Sí. ¿Sabes qué, cabrón? O sea, tiene este carácter. Sí, sí, sí. Se sabe. Esto no le quita lo que la admiro y que se me hace muy buena comediante. Sí. Pero el tema es que en esas fechas contrataba Brincos Dieras para que le abriera su show, deja de trabajar por ese tema de que, espérame, no es tu gente. Te me estás subiendo mucho, yo creo. A mí me hubiera dicho, güey. Oye, Charlie, ¿qué crees, güey? Este monólogo. Oye, mira, te puedo llevar, güey. Ábreme unas fechitas. Y ese quítalo de YouTube y dámelo. Y quedamos a mano. Porque la paguita era buena. Sí, sí. Y mientras se la vendí, güey. Sí, güey. Sin pedos. Si me preguntas si te gustó como la contó, la contó igualito que yo, pero con su estilo. Y me gusta, güey. Se quedó bien, güey. Se le hubiera vendido encantado. Hubiéramos salido felices todos. Pero la maldad, güey. Lo voy a contar. Lo voy a hacer igual. Le voy a cambiar el Josecito. No le voy a decir nada a este güey. Lo voy a subir a YouTube. No, güey. No mames. Me mandaste a la... Sí, 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 güey. Total. Este... Así quedó. No pasó nada más. Y ya lo quitó en ese momento. Y el monólogo lo volví a contar yo en un programa de Mike Salazar. La temporada anterior a esta nueva. Y lo subía a TikTok. Un cachito de esos lleva nueve millones de reproducciones. Y el otro lleva, no sé, dos, tres millones también. Por el cortito, nueve millones. Y el larguito, dos, tres millones. O sea, pegó bien. Y los comentarios. Ese es del Indie Yuridia. Ese es del Indie Yuridia. Chinga tú, güey. Pero bueno, digo, el daño está hecho. Sí, sí, sí. Sí, también. Pero pues a quien trae este tipo de modus operandi, hermano, no. O sea, normalmente la caída es cuestión de tiempo. O sea, no es y no por el tema de comedia, ojo, sino por por la ética. Así es, así es. Permea en mil otras formas. Y yo creo que también, güey, generalmente es una generalización, güey, pero probablemente no sea la única. O sea, no sea la única falta que tenga alguien que no que se atreva a hacer eso. Sí, lo que deja pensando al menos o a mí me deja pensando eso. Yo cuando a veces dices es que está bien padre este monólogo, lo quisiera contar. Y dices, güey, si es pirateado, todo lo demás original tuyo va a estar en duda también. Y es un tema de como ella lo cuenta con un estilo tan único. Yo creo que en su mente pasa por alto que está plagiando. O sea, yo siento que yo siento que ella como le mete tanto su cosecha, que su acento, su forma de hablar. Sí. Que creo que puede llegar a ser hasta inconsciente. O sea, no sé, ella siente que lo apropia a un nivel en donde este es mi chiste. Cuando oye, o sea, el contenido sobre el que estás haciendo un acento no fue tuyo. Y creo que ahí es donde también se mide eso. O sea, qué tan longeva va a ser una carrera que requiere estar pues plagiando beats. Porque hablar así está fácil. Sí. Pero hablar así y siendo chistosa, pues al menos esa práctica demuestra que no hay tanto. No, y lo que estoy diciendo nada más, contrata a un escritor, güey. Es todo lo que hubiera necesitado hacer. O sea, para si le falta nuevo material. Me explico. Yo no estar quitando a alguien que ya lo trabajó. Yo siento que tiene tan buen show y no me interesa platicar nada con ella ni ella conmigo. No, pues no sé. Pero sí me nace la duda en qué momento vio el video y le pareció que estaba tan bueno, que se le podía mejorar cositas y si lo voy a meter al show. Y en todo en todo ese proceso nunca pasó la idea. O sea, me estoy mamando. Sí, me estoy mamando. O ya es momento de decirle a Charlie, oye, güey, ya tengo dos meses planeando que voy a contar tu monólogo. ¿Qué te parece? ¿Te el pago? ¿Jalas conmigo? Sí, ¿qué hacemos? ¿No lo cuento? O sea, ¿qué? No, nunca. Se brincó todas las fases. Tú, 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 tú. Hasta que lo contó y lo anduvo diciendo. Capaz lo sigue contando, güey. Pero bueno, no pasa nada. No lo dudes. Sí. No, y la verdad es que su show me encanta. Me parece muy bueno. Ella muy buena como comediante. O sea, te puedo decir que de su show hay cosas que digo, no mames, como no se me ocurrió a mí, cabrón. Está bien chingón cuando pase su. Sí, güey, buenísimo, güey. Pero no tengo ese de copiar, güey. Sí, claro, claro. Y menos a alguien tan famoso tampoco. Sí, no. Oye, ese monólogo de Juanito habla de que se llama Cuidado con los hijos pendejos. Porque el hijo pendejo es el más inteligente, güey. ¿Cuál es el hijo pendejo? Bueno, el que se hace pendejo para lograr lo que quiere o para no hacer lo que le piden. Por ejemplo, le dicen que lave el baño. No, lo dejó para la chingada, güey. Entonces los papás dicen que... ¿Quién lavó el baño? Juanito. No, no, no. Que ya no lo laven. Está bien pendejo. Mira cómo lo dejó. Tiró todo, güey. Huele un chingo a cloro. Te mamá, te échale poquito porque el cloro hace daño a los pulmones. Y les voy a hacer un pedo. Lava los trastes, el señor va a tomar agua y huele a huevo, a choquilla, güey. ¿Quién lavó los vasos? Juanito. ¿Quién los lave? Está bien pendejo. Ya está bien pendejo, pero ya chingó. Ya no va a lavar vasos. Oye, frijolitos cociditos. El señor se sirve un plato y le da mordida así en bola y una piedra, cabrón. Hombre, pues, sin tener todo. ¿Quién limpió los pinches frijoles? Juanito. ¿Quién lo limpia? Está bien pendejo. Está bien pendejo, pero ya chingó. Ya no va a limpiar frijoles, güey. Ese pendejo es el que se queda con la casa de los papás. Es el que se va a último unir. Porque está pendejo. La meritocracia diría que no debería quedarse con nada porque no ha hecho nada para sobresaliente. Pero como está pendejo, es que mira, los papás tienen este team back. Dicen, ay, gorda, ¿a quién le dejamos la casa? Y la señora justa, pues, dice, pues, a los tres. A los tres les toca. Pues, aquí llegaron chicos. Pues, aquí sus infancias. Aquí, pues, aquí todo. Son sus recuerdos. Y el señor más, un poquito más consciente dice, no, mira, Lupita, mija, no ocupa. Mira, esa es bien chingona. Todavía no se gradúa. Tiene jale bueno. Y mija va a salir bien, bien, con buen nivel de la escuela. No, mija, es otro nivel. Mija, de mañana conoce un buen pelado. Mija, se casa y juntos. Mija, es bien viva. No, mija, le va a ir bien. Mira, Alfredo, mijo, ese güey es mis respetos. Bien cabrón, bien chiquito, bien movido. Ese güey tiene jale. Está pagando su boda. Ya se graduó. Yo no le di ni un quinto para la escuela. Ese güey está para ayudarnos. No, no para que le demos. Ese güey nos va a ayudar a nosotros. No, es que ese güey donde lo pongan a lavar mar. Porque ese güey tiene mucha labia. Ese güey se mueve bien. Se relaciona en corto. No, ese güey me sorprende. Mi hijo me sorprende, Chile. A ver qué me preocupa es Juanito. Pobrecito, mija. Está bien pendejo. Vamos a dejarle la casa a él. Mira, el día de mañana que estos cabrones triunfen, le doy a chingón. Y este güey fracase. Pues de perdido que tenga donde meterse. Y ya se ganó una casa, güey. Por pendejo. Es que la premisa tiene mucho de dónde cortar. O sea, puedes ganar para donde quieras. Yo creo que... En defensa de la señora, la tentación era mucha, hermano. Sí, güey, güey. Es que, ay, güey. Pinche de cuatro por cuatro. Traigo un cuatro por cuatro, güey. En comedia. Y está ese factor también que es de lo más bonito que te puede pasar escuchando comedia, que te estoy escuchando, pero una parte de mí ya está pensando en personas con cara que conozco, güey. Sí, güey. Y yo supongo que igual eso es de lo más chingón que te puede pasar, que es este pinche cabrón. Te voy a aventar una parte que a mí me gusta un chingo de este monólogo. Digo que Juanito no tiene tiempo para que los papás se mueran y le hereden la casa de una vez. Ah, porque lo peor que le puedes hacer a un pendejo es decirle que la casa va a ser suya, güey. Porque a partir de ese pinche momento ya es su casa, güey. Ya trincherados. Y ya corre gente en las fiestas, güey. Ya, ya, si no te gusta, vete a mi casa. Y él, calma, es mi casa, es mi casa. Porque ya va a ser su casa, güey. Como no tiene tiempo que los papás mueran, embaraza a su vieja y la lleva a vivir ahí con hijos y la chingada se empresó. Se rejunta. Oye, ya los señores, ya cuando tiene dos niños, Juanito y la muchacha, y pues ya se siente la casa cada vez más apretada. Los señores, la plática. Oye, gorda, vamos a dejarle la casa ya a los muchachos. Los muchachos es Juanito, la esposa y los niños. Claro. Sí, sí, sí. Tú y yo, ¿para qué queremos tanta casa, güey? Mira, vamos a buscar algo más céntrico, de un piso, para que no tengas que leer, hombre. O sea, ya. Sí, sí. Ya, o sea, te chingas. Está consumando su misión, güey. Güey, los hizo que ahora leártense a la verga. Sí, sí, sí. Puro pinche ojo clínico, güey. No, güey. Y luego, te digo, ¿cuál en todas las casas hay un hijo pendejo y un hijo chingón, güey? En mayor o menor medida, güey. El hijo chingón, acostado en su cuarto, ya puede dormir 11 de la noche. Se levanta a las 6, 5 y media, 6. Ay, güey, voy a dormirme un poquito. Pone la tele tantito para agarrar el sueño. Está una película. Ajá, esta está buena. No, pero dura dos horas, güey. Ah, pues ni pedo. Le apaga y se duerme. Pero en la pared que sigue, en el otro cuarto, ¿quién está? Juanito. Misma escena, ve la película. Ah, no mames. Esa pinche película está ahí, merga. Pongo una caguama para zumbármela. Y con un caguamón, se alcanza a ir a comprar otro. Y el vato whatsappeando toda madre. Se acaba la película a las dos. Sigue whatsappeando. 4, 5 de la mañana. Cae bien dormido Juanito, ¿verdad? A las 5 y media, 6. Juanito tiene una hora dormido, güey. O media hora. Se levanta la familia a pelearse por el baño. Eh, apúrale, güey. Está el pinche baño. Pues, ¿qué, güey? Me acabo de meter. Pues, no mames, güey. Pues, tengo prisa. Pues, levántate temprano, culero. Pues, ábrele para bañarnos juntos. Y la chingada. Oye, peleando por el baño. La señora se levanta. ¿Qué pasó? ¿Qué tiendas? Amá, pues, es que este culero no sale, ma. Pues, mijito, ¿qué le digo, mijo? Pues, es que, ay, mamá. Y la señora calentando tortillas y un pan. Y le chingada para hacerles un lonche. Y sale que se andaba bañando y secándose mal. Y el otro todo emputado. Y luego se cambia. Tocas a la avenida. Para que no camine toda la colonia hasta abajo. Hasta donde pasa el camión. No, mamá. Yo tengo mucha prisa, mamá. Y entonces, el que se está bañando, lo escucha. ¡Ya, que chinga su madre, mamá! ¡Se va a la verga! ¡Pinche pendejo! Que, hey, quiero mis 5 mil pesos que te presté. Lo quiero para el viernes. Porque ya viejas rencillas. Oye, total, güey. Ya se pelearon esos dos por el baño. Por la comida. La señora despierta. Toda estresada. Porque ya no se hablan estos culeros. Y, oye, el que sale manejando. Está ya de pinche las otras carnes. En el tráfico, sí. Y ya publicando mamadas en el Face. Pinche tráfico. Gente envergada. No valen verga. Ya que lleguen las ciudades de 15 minutos. Y la chingada. O sea, ya el vato ya estresado. El otro, güey, que salió en camión. Paraba en el camión así. Porque no alcanzó 100, sí. Dormido así en el pinche tubo, güey. Con la plasta de gel. Donde se lo distribuyó mal. Así zarpeado. Todo mal. Sí, sí, mamá. En la oreja tantito jabón. Para la gaña que ni el baño le quitó. Sí, güey. Pasta aquí, güey. El vato, güey, así. Y así, jetón. Muchachas con traje sastre. Cola de caballo. Y toda mojada la espalda, güey. Donde no se secó bien. Está escurriendo toda la cola de caballo. Y en la casa, ¿quién se quedó? Juanito. Nueve de la mañana. A la verga. No hay nadie. Está bueno. Meta al baño. Abre el agua caliente. Para que salga como al señor le gusta. Así con vapor, güey. Ya llega que esté como el señor se merece el baño. Se pone abajo del agua y empieza... Ay, suda, güey. Bien jodido. Soñó que trabajó, sabrán. Oye, el vato prende la tele, pone el mini split. Te acuestas tantito de la tele. Agarra el celular. Pone el microalgo y leche para chingarse un conflase. O sea, el vato usa el internet que otros pagan. El clima que otros pagan en la tele, en el cable. Se baña sin prisa, con agua caliente, a la hora que quiere. Sí, güey. Todos fuimos Juanito alguna vez. Sí, güey. En la mayor o menor medida. Chile está bien merga de Juanito, güey. A mí cuando me preguntan, ¿de dónde sacaste lo de Juanito? De un compa que estábamos en su casa, estábamos cenando. Me invitó a cenar y me dice el vato, este... Ah, no, bueno, estamos cenando. Y su mamá le dice, ay, mi hijo, ¿no te serviste coca? Estaba su vaso seco. Y todos teníamos coca y la botella estaba aquí. Y dice, pues, ¿no me serviste? No. Y yo, no, este es la verga y le digo, ¿y por qué no te sirves tú? Y el papá, ¡bravo! Hasta que alguien le dijo algo. Yo, a la verga, no le decía nada, es Juanitote, güey. Sí, sí, sí. O sea, el vato, ¿por qué no me serviste? No me serviste coca parte. Sí, güey, es de puto ojalá conmigo, güey. Y en un show, en otra ciudad, güey, yo planchando mi camisa, almidón. Qué durita, con mar y todo. Y el vato, ¿prestas la plancha, güey? La plancha era mía. Porque es de vapor, acá, chida y todo. Sí, güey, ahí está. Eh, ¿prestas el almidón, güey? Ahí está. O sea, no traes nada, güey. Ten la plancha y el almidón. Y el vato... Y yo me desespero, güey, ver la pinche marraná que estaba haciendo, desarrugaba a un lado donde planchaba el otro. Y yo, no, 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 no. Este me la verga, este me la verga, este me la verga. Y yo, pum, pum, se la plancho, se la plancho. Queda con madre, se la cuelgo y dice, ay, muchas gracias, carnal. Es que yo estoy bien pendejo. Yo estoy bien pendejo. Sí, sí, sí. O sea, hay banda que se entrega... Sí, sí, pero se la planchaste, chata. Me la vendió, güey. Sí, sí, sí. O sea, eso fue la... Apenas te iba a decir eso, güey. Ay, banda, ¿qué hace eso? Yo soy uno de esos, güey. O sea, malo con las labores manuales y motrices. Y el juego es desesperar en los primeros dos minutos a quien te está viendo hacerlo para que en verdad le entre, güey. Sí, güey. Si no, también ya se pasan tres minutos. Ya es que nadie te va a rescatar. El día de tu boda plancha dos camisas de los que iban conmigo. Es que yo, hazte me la verga, güey. Y como la neta te caga ver eso, dices, mejor lo hago yo o no. No, prefieres que se haga bien a ver la pendejada que están haciendo, ¿no? Sí, porque juegan también con tu obsesión, ¿verdad? Sí, sí, juegan con eso, juegan con eso, güey. Está con mar. No, güey. Juanista, hay muchos. Ese pedo lo puedes hacer tipo 15, 10, 20, al tiempo que quieras, ese chiste. Ha durado hasta media hora porque le agrego cositas que aplicas muy bien, ¿verdad? En la cuestión del baño, en la cuestión de... Vas exagerando ya en cada fase. Exacto. Usas el recurso de exagerar y me imagino que te funciona. Sí, de que Juanito embaraza a la vieja y le meto más cosas, ¿verdad? De que cómo fue que los fue... Ah, porque también mencionaba de que Juanito se despreocupa de tener hijos. Él tiene cuatro o cinco porque sabe que los hermanos y los papás se los van a mantener. La señora anda con los hijos chingones. Mijito, en Navidad, ¿qué le van a dar a sus niños? No, no sé más. No han hecho cartita. Tengo que ver qué pedo. Si le compran algo a sus niños, tráiganle algo a los niños de Juanito. Tu hermano no tiene... Sí, sí. No tiene por pendejo, mamá. No, es que es batalla. Él no encuentra trabajo. Oye... Él no encuentra trabajo. Sí, sí, sí. Como una hija, ¿verdad? Y que le llegaban 12 mil de luz a Juanito en la casa, pues se los paga el güey. Pues es que ¿él de dónde? Pues es que los niños están chiquitos. Y es la señora que llena currículums por él, ¿verdad? Se los llena, güey. Ya cuando la mamá te llena un currículum... Tú, güey, que saca créditos para él, la mamá, güey. Hay mamás que hacen más daño. Préstame tu credencial. No, vamos a un príncipe de crédito porque no me lo dan. Pero tú sí, entonces, este... Lleva la señora a atravesarse por el pinche... Hijo, hijo de la chingada. No, hombre, está con madre. No, ahí le meto a todo, güey. Quiero ver eso. Con madre. No, hombre, Charlie, yo no me pierdo por nada, güey, tu show, güey. Con madre que ya me va a tocar verte haciendo un show completo, completo. No, gracias, compadre. Y agradecerte de estar aquí, compadre. Neta, qué chula. Esperamos tenerte bien pronto de vuelta, güey, que te vuelves así. Y yo espero tenerlos a ambos y también háganme el favor de decirle a Mole en Charleando. Sí, claro, güey. Que es el programa de entrevistas donde pregunto cosas fuera de tanto... Lo que te preguntan siempre. Cuenta con ello, hermano. Le puedo preguntar cosas de comida, de juegos, de caricaturas, de tele, de convivencia familiar, cosas así, que esté padre. Porque muchas veces la gente dice, me dio hueva ver un podcast de no sé quién porque le van a preguntar lo mismo, güey. ¿Qué pasa, eh? Y a veces uno lo saca de eso, ¿no? Por ejemplo, puedes preguntar este... La cantidad máxima de puñetas que te hiciste en un día. Y luego después de eso te puedo preguntar... Cuatro. Cuatro, compadre. Yo nueve, güey. Me salió una gota de sangre, güey. No, no, no. Sentí el caliente, caliente. Siempre había casos del extremito, güey. Tú ya viste, ya vi que eras de esos, pero no, yo lo dejé en cuatro. Sí me salió espuma. Ya en la cuarta fue espuma, güey. Me acuerdo que salió espuma, no sé, men. Yo me acuerdo, güey, que dejé de jalármela como tres meses del susto, güey. Y dije, me mandé a la chingada. No, es que nueve, nueve, güey. No, no mames, sí, sí, güey. Y cantidad de palos, nunca eché nueve, güey. Puñetas. No, no, no. Palos seis una vez. Una novia estaba muy guapa. Y me gustó. Ah, pues te prendes, ¿no? Y lo normalito, cuatro. Digo, lo digo porque muchos chavos como que se presionan de que cuántos, cuántos. No, güey, dos palos está súper bien, güey. Está súper bien. Puñetitas, sí, es una diaria porque hay gente que dice, no, yo no me la jalo. Te puede dar cáncer de próstata, güey. Esa madre se tiene que limpiar. Hay que estarla desfogada. Sí, claro, y te practicas. Es como el gimnasio, güey. ¿Cómo es como el gimnasio, güey? O sea, practicas para el día de Mister Olimpia, güey. Es que el tejido esponjoso ese también son venitas, son vasitos, güey. Tienen que estarse inflando porque se van cerrando, se van cerrando. Y luego el pito se hace más chiquito y más flaquillo. Y sobre todo, masturbarse es como depurar el cuerpo. Es una purga, güey. De malos pensamientos también, güey. De hecho. O sea, también sirve no solo físico, sino toda la cagada que traes. Mental. La carga sexual, güey, excesiva, güey. O esos pensamientos que tienes con, no sé, güey, con la maestra, güey, o la monja, güey, lo que sea. Hasta odio, güey. Sí, sí, sí. Y quieres venganza. Puñeta de odio, puñeta de odio. Pero bueno, después ahondaremos muy bien en eso. Después no la jalamos juntos. Ya para terminar el... Que se llame la puñeta. No, no. Al final termina de masturbarse y viéndose los ojos, el que se viene pierde. Estaría chido. Qué espantoso, güey. Pero bueno, no hay mejor forma de terminar, compadre. Sí. Vamos en el DeLorean. ¿Te parece bien? Claro. ¿A dónde lo vamos a mandar, Adela? Pues podemos mandar... Podemos mandar a... Al buen Charlie, a Chiron. ¿A dónde lo mandamos, carnal? Pues que lo mandamos a... Es que bueno, puede ser algo que platico aquí o algo que sepamos. Nosotros lo conocemos por fuera. Sí, puede ser. No sé, carnal. Justo después de ver el video en el que te das cuenta que esta gran comediante que es tu... O sea, es una de tus comediantes favoritas. Ajá. Plagió tu material intacto. ¿Qué necesitabas saber ese Charlie? Porque me imagino que te buscó de coraje en ese momento. Totalmente. Entonces, ¿qué te hubieras dicho? Ese Charlie que está alterado que necesitaba escuchar. Yo, en ese momento, al Charlie de ese momento le hubiera dicho, tranquilo, comunícate con ella, ve de qué manera pueden llegar a eso que mencioné, de que, oye, pues, trabajamos o me pagas o sí, para ver si existía a lo mejor una pequeña voluntad de decir, oye, sí, fíjate, se me pasó decirte, pero tengo dos años usando tu monar. Creo que me puedes ayudar. Sí, ¿verdad? Ah, yo creo que sí, porque ya vi que te ayudé. Sí, yo creo que eso me hubiera gustado o tal vez no hacer, sí decirle algo y si no obtenía yo beneficio dejarlo así, que el video estuviera ahí pendiente, y luego ya hacer otra cosa como de, por si no sabían, esto es acá. O sea, no sé, a lo mejor un poquito más vengativo de esa manera de que dejarlo que primero que dure un poquito más tiempo para que lo vea más gente y entonces ya. Y esa agua revuelta, jalarla hacia mi molino, que también pudo ver si. Ya, 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 ya te entiendo. Ah, sí, sí. Bueno, Prince Rock, ahora que se esperó todo un año para contestarle a Will Smith. Sí, ya con una carota. Carrió una tensión que ya después platicamos de eso, pero el tipo no está haciendo comedia, a mí está bien cagado diciendo, estaba hablando enojado, sí, estaba hablando enojado. Y sí, y te digo, a lo mejor ya con el paso del tiempo tiene un poquito más de impacto o un impacto más hacia donde lo quieres llevar. Digo, en ese momento estaba enojado, hice las cosas como las platiqué y se acabó en dos horas. Sí. Le hubiera hecho un poquito más, más emocionante. Fue tu casa, sí, sí. O trabajo con ella o me desquito de una manera que yo también digo, pues ya me usaste mi monólogo, pues déjame llevar un poquito de acá de gente. Pero bueno, eso hubiera sido, pero no, pues ya las cosas salieron como están y ni me necesitan ni la necesito, la sigo admirando. Yo espero que ella a mí también, espero que no se enoje. Es corajuda, pero pues yo también. Sí. Y con justa razón. Sí, parte de más que de acuerdo y más que con Excel, compadre. Sí, compadre. Si era merecido el coraje, compadre. Sí, no, la verdad aquí yo soy muy celoso del trabajo porque trato de ser original y admiro mucho los que son originales. Por ejemplo, a los hermanos de leche los admiro un chingo. A mole, güey, como tiene una pinche agilidad, güey, una pinche. Sobre todo porque sabes lo que te ha costado llegar a donde estás, hermano, como que para que alguien llegue a utilizar. Y sobre todo cuando entiendes lo que hay detrás de un buen chiste, que no nada más ese me ocurrió y me subí a decirlo, por lo que tiene que pasar un chiste para que sea bueno. Todas las iteraciones. Exacto. ¿Cuántas veces no dijiste a esto aquí no iba, esto va acá, aquí déjame cambio con base en las veces que lo presentaste? O sea, no es un chiste que diga nada más la idea, porque si existe una apropiación donde se me puede ocurrir la misma idea, pero la desarrollo distinto. Ajá. Pero cuando agarras un chiste como tal con todos sus elementos y hasta en el wording en la palabra es similar, pues ahí sí estás así hablando ya de un plaje, güey. Sí, era igualito. No debe apropiar una raíz o algo. Era igualito, se me hizo innecesario. Si me lo tuviera que he tenido que robar yo, yo le hubiera cambiado cositas que la creatividad te alcanza para cambiarle lo suficiente. Sin problema. A lo que sí, para complementar eso también es que últimamente la gente esto lo deja en terreno de chismes de los comediantes, güey, porque a la gente le vale un kilo de verga. O sea, también estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, si yo pego un boleto, me vale madre de quién sea el chiste. Si lo contaste tú y me hiciste reír. Sí. O sea, si el hecho, la precarga de saber que es algo que no es tuyo puede afectar, sí, pero a fin de cuentas esto termina siendo más de este lado que de aquel. Sí, porque la masa de la audiencia de la India no le va a valer madre. Mucha mano. Como sucedió. O sea, créeme que por eso te digo, que a lo mejor si lo hubiera planeado lo utilizo a mi favor. A lo mejor hago mi video reacción o mi video no sé qué para jalar gente sin que se molesten conmigo. Lo que gané fue que lo quitó y todos sus fans se enojaron. Como que, ah, pues chica tu cola. Nos gustó más con ella y yo. Todo cae sobre su propio peso. Así pasa. Eso sí, compadre. Vamos con la promoción de Escarada, Charly. ¿Dónde conseguimos boletos, güey? ¿Dónde te vemos más? ¿Dónde prefieres que te siguen? Fíjate, compadre, si me pueden seguir en YouTube porque las otras redes sociales las tengo muy castigadas. El alcance es bien cortito, güey. Publico algo, no le llega a nadie. Hay que meterle billete y le llega a poquita gente con todo y billete por las cosas que pongo. Sí. En YouTube tengo dos canales, Chiron Man Oficial, Chiron Man Videos. Son contenidos distintos y les van a gustar los dos. Y me pueden ver pues en el Auditorio de Río 70 el 17 de junio 2023 a las 4 de la tarde. Show chingón y temas familiares pero con desviaciones enfermas y el de las 8 de la noche es el enfermo, ¿verdad? Eso es para solo adultos, hay que aclarar porque hay gente que... Boletos, hermano. Están en Boletia. Boletia.com Boletia, como quieran en tus redes, me imagino que ahí están los links. Sí, compadre. Y la verdad, este... También va a haber ahí en taquilla pero yo les diré a la gente que no se confíen porque ya vamos muy avanzados en el de la noche, va a la mitad. Ok, ok. Y faltan 3 meses. Sí, sí, sí. Y también, Charlie, preguntarte por qué eso es para la raza que queremos ir a verte, güey. Pero si hay raza que te quiere contratar también estás abierto, o sea, que digan oye, güey, para que venga mi empresa a que nos dé aquí que haga stand-up o para esta reunión o para este evento. Sí, compadre. Yo hago show diferentes tipos. En las empresas me piden sin malas palabras o con malas palabras pero las más aceptadas. A todo me ajusto. Y también los temas me gusta mucho variarlos, güey. En las empresas les doy temas más... No motivacional, pero sí tiene que ver con la cuestión de la chamba. Por ejemplo, hablo de cómo los chavos de hora para buscar empleo son bien básicos, güey. Pasen jales chidos. Así en el Face. Sí, sí, sí. Pasen jales chidos y luego dice, güey, ¿es en serio? Es puro pedo porque como es un huevo... Sí, no, no, no. Esa banda que pide así, güey, ya desde ahí es... Sí le dices, güey... Ya te está avisando, te está avisando. Si hay una vacante, güey... Ay, ¿puedo meter un compa? Venga tu madre, ¿puedo meter un compa? Y como uno, güey, era de que levántate temprano el pinche viernes y ve y compra el viernes y no cuesta calientito con un chingo de trabajos y OCC todos los días checando y a ver qué pedo. Oye, y circulaba los empleos en el periódico y luego decía uno, jóvenes ambos sexos, 16 a 24 años, teléfono tal. ¿De qué, güey? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, nada, güey. Marcaba. Oye, el empleo. Sí, tienen que anotar. A ver, échamelo. Y anotas. ¿Y qué camión me deja? ¿De dónde vienes? De Guadalupe. A ver, te vas a bajar en la Y y te dan puras señas y vas viendo, güey. Y llegabas al pinche empleo. Oye, ¿de qué es el empleo? Ah, bienvenido. Pásale. No, mira, aquí es para animador, eventos, promociones y tú... Sí, güey. O venta piramidal. Ah, sí. El calcio coral. Sí, unos pinches focos. Moringa y la verdad. No, güey. Y concha nácar y la chingada. No, y te digo... Y entonces ese tipo de temas así como comicones. Sí, sí. Pero enfocados al trabajo. En las empresas le cambia mucho. Y sí, me pueden contratar, compadre. Ahí me encuentran en mi WhatsApp, que es la línea directa. Hay gente que me dice... Pero sí contestas tú. Sí, compadre, porque yo tengo que manejar el cliente. Sí, claro. Y no me hablen malandros, porque luego me hablan y me echan mentiras. Me dicen, oye, ¿tienes para un evento? Sí, ¿de qué se celebra? No, pues es una fiesta de cumpleaños. ¿Dónde? Es aquí en Reynosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es en Reynosa, pero a una hora de distancia entre las brechas. No, está bien cabrón. Sí. No, pero también es que pues le da risa también a gente que... Le caigo muy bien a todos ellos, güey. Sí, me imagino por qué. Pues se están en el... Hablas de lo que pasa en su día a día. Cuando iba a antros, estaba yo bien a gusto y vi los meseros. Oye, que si puedes ir a tal mesa. Y uno dice, ay, venga a pasármela bien. No, que si quiere venir. No, es que tienes que ir porque no puede venir. Ah, ya entendí. Y llegabas y le das a cada pinche celebridad. Y dices, bueno, de las cosas que dices, bueno, de perdido le caigo bien. Sí, sí. O me ha tocado en bares que estoy en otras ciudades que si puedes salir tantito. Güey, estoy en show. Nomás tantito. Y dices, ay, güey, he visto películas donde matan a gente cuando sale tantito. Sí, sí, sí. Saludar, perro. ¿Qué onda, güey? Que no pude venir, güey, porque no puedo andar aquí, pero vine a saludarte y tú, oh, pues gracias, chido. Sí, sí, sí. ¿Qué te falta? Ten sobre de bolones. Una pelotita. Sí. No, no, no. La caráctería, pero pues parte del jale, güey. Sí, güey. O sea, la neta, la neta, sí. Sí, sí, sí. Pero no, te digo, bien bendecido con todos los trabajos, pero sí, me sacan cada susto. Y lo digo porque la gente no lo sabe, güey. Sí. A veces lo he comentado y cuando te despertaste alucin, ¿qué? Y yo, ay, güey, quisiera que fuera una alucinada. No, 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 no. Sí, sí. Es un trabajo muy bonito para ir de todo. De todo, compadre. Ya lo platicaremos esto y más y que sean muchas más las que nos acompañes, compadre. Primero Dios. Bueno, primero los entes supremos. Sí, el cosmos o como dijiste, las constelaciones. Constelaciones. Supremo. No, no, compadre. Nos vamos entonces con un disco de música que le vayas a recomendar a la raza Vamos a recomendarles ¿Qué disco? Bueno, yo creo que The Coldplay. The Coldplay. Donde viene Clocks y The Scientist y Green Eyes se llama una canción. Ah, está con Madre Green Eyes. Creo que Yellow es anterior. No, llego más adelante. Parachute. Ok, ok. Donde viene The Scientist. A Rush of Blood to the Head, ¿verdad? Se llama ese disco, el que es con una cara como a la mitad, así. Ok, ok. O si no, pongan algo de Radiohead. Pongan algo de Radiohead. ¿De qué? No mames, güey. Es para deprimirse. Ah, Radiohead. Sí, no pensé ni que escucharas Nicole Plain y Radiohead. Se me hace muy tranquilo esa música. Me gusta The Cranberries, me gusta The Chorus, me gusta Savage Garden. Te enamaste, güey. Savage Garden te enamaste con Savage Garden. Savage Garden es un chido que no lo escucho. I believe in it. I wanna bathe with you in the mountain. Sí, sí. Se me hace que mejor Savage Garden, compadre. No, no, no. No vamos con golpe. No vamos con golpe. Affirmation y ese pedo. Ah, sí. No, cállate. Es que a mí me gusta de todo. A mí me gusta mucho eso. Me gusta la música ska, reggae. Mira, yo escuchaba Dos Minutos, Ataque 77, escuchaba Facundo Cabral, escuchaba Decadentes. Bueno, buen gusto. Panteón, Fernando Delgadillo, Alejandro Sanz. Me gusta Luis Miguel No Se Diga. Me gusta de la música Julián Álvarez. Me gusta La Firma, Duelo, Pesados. Uf, me encanta. Y entonces escucho de todo, güey. De la música pop en español. Crecí con eso. Yo era poperillo, güey, antes de cualquier otra cosa. Me gustaba Cabao, B7. Sí, sí, sí. También soy popero. Sí, güey. Mamá. Sí, a mil por hora, linda. Si gira, que gira. No, hombre. Es que me recordaste. Irán a caminar de contigo, compadre, que también eres eso, güey. A mí me gusta mucho el pop, güey. Me fascina. No, de todo, güey. Y gruperito así de que, como te digo... Duelo, la costumbre. Sí, la costumbre, sólido y intenso, güey. Grupo oro. Conjunto oro, mejor dicho. Conjunto oro, Negami, todas esas ondas. Negami, sí. Imagina el resto. Sí, güey. Ándale. Sí, sí. De todo eso, este... Yo escucho todo, güey. O sea, me gusta así como que cambiar de mood para sentirme... Oye, ando a este... Claro. Ya, ya, ya. Y ahorita toca, entonces... Coldplay. Ok, Radiohead Coldplay. Coldplay, mejor. Sí. El disco de The Scientist. Se llame como se llame, porque no... Exactamente. Estamos seguros. Pero, güey. No, hombre, con madre, chero, manita, güey. Qué buena plática, güey, que se repite. Y nos vemos pronto en Charleando, de nuevas conversaciones. Claro que sí. Y sobre todo en tu show, compadre. No, y ahí vamos a estar dando muchas noticias, vas a ver. Estoy seguro que sí, güey. Nos vamos con Coldplay. Y por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina